Como reza el viejo dicho cristiano, a Dios rogando y con el más orando. Sueño de libertad, sueño emancipador, anoche soñé con Chávez y los ojos del amor. Vamos cosechando la semilla del futuro, camino de esperanza hacia el porvenir seguro. La siembra de la patria, vamos a seguir regando y a las dificultades vamos con el más orando. Soñé con la fuerza del soldado, con la sonrisa de un niño, que caminan agarrados de la mano. También soñé el amor de las madres, el amor de patria hermana, que nos ha enseñado Chávez. Vamos cosechando la semilla del futuro, camino de esperanza hacia el porvenir seguro. La siembra de la patria, vamos a seguir regando y a las dificultades vamos con el más orando. Felicito a Dios dado, uno de los soldados del 4 de febrero. Era un hombre que ha demostrado lealtad a toda prueba, a esta revolución. Con el mazo dando, Dios dado caballo. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Los diputados de la patria! Sabanas de mi cariño, de mi cariñona, sabanas de la uberita, de la uberita, de las vacas y Santa Clara, de la Cota del Rosario. Sabanas de mate palma, en cada camino tuyo, ya no querido, hay una huella sagrada. Y en cada mata de espina, en tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paga. En tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una cobra grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Con el mazo dando! ¡La música de Venezuela! ¡Aquí están todos los diputados de la patria! Claudio Faría, Julio Chávez, aquí está Ureña, Miriam Pérez, el terrible José Ávila, de Moragas, bueno ya... Y por este lado, de Mérida, Apureño, Luna, Dairene Delgado, de San Juan de Payara, la Tierra del Negro primero. Gabriel Hernández de Mérida, Gabriel Hernández, Ávila Faría, Julio Chávez, Miriam Pérez, Rafael Rodríguez, de Sucre. Que juega con su sendero, ya no querido el viento es una tonada, tu despertar un corrío, ya no querido en la voz de tu mañana, tu atardecer un poema, que la noche lo desclama, tu caño es la poesía, ya no querido, con mensajes de sabana. Y el Arauque serenata, que te despierta de la tierra muy lejana, su corriente mensajera, que su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oyen su rumor, cuatro que la acompañan. ¡Ajá! Buenas noches a todas y a todos. Bienvenido a su programa con el mazo número 141. 141... se quedaron calladitos. 141 programas con Chávez, por Chávez, por la patria, por nuestro pueblo, por la revolución bolivariana y socialista de nuestro pueblo. Y hoy comenzó cantando Cristóbal Jiménez. Y hoy, pero hace 61 años, comenzó pegando gritos Cristóbal Jiménez. Cuando nació Cristóbal Jiménez por allá. Por el chacero Mantecalpa allá. Y quiero desde este programa... ...un grado de Dios. ¡Ajá! 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 Querido compañero Cristóbal Jiménez, un reconocimiento y un homenaje, porque este es uno de los venezolanos que más ha querido Hugo Chávez. Lo quiso, inclusive antes de ser presidente de la República. Mucho antes, sin ningún interés. Solo el interés de amar a esta patria. Cristóbal Jiménez. Porque como usted sabe que la gente lo ve con su sombrero y su liqui-lique por ahí, dice, no, Cristóbal Jiménez lo que sabe es cantar. Cantar. Sabe cantar. Pero Cristóbal Jiménez es licenciado en letra. Agarra en escuálido. Y tiene una... ¿Cómo se llama esto? Un posgrado. Una maestría en literatura venezolana. En la Universidad Central de Venezuela. Pero sobre todas las cosas, es un bolivariano, un revolucionario, un socialista, auténtico, de verdad, de verdad. Auténtico. Resteado con esta patria. Y Cristóbal Jiménez cantó primerito, cantó. ¿Qué fue lo que cantaste? Claro, pues si es con risa vano. Pero, pero te toca. No. Otra canción, porque aquí el que se monta tiene que cantar por lo menos dos. ¿Cómo se llama esto? No le pidan tanto, está viejito. Ni de 61 años, de lo que repose, ¿verdad? No, aquí vamos a amanecer. Arranque con la que viene, pues. Bueno, todo el pueblo venezolano, todos los revolucionarios. Bueno, levante la mano a los que están dispuestos a amanecer. Con Diosdado Cabello. Aquí está, Diosdado, una hija de Nea Perdomo. Gloria Perdomo. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza, que regalarte mi amor. Para que vivas contigo en la sala del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza, que regalarte mi amor. Para que vivas contigo en la sala del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. ¡Ese es José Ávila! Ahora en el INTI, con responsabilidades muy grandes, mi amigo José Ávila. Yo lo corredo calínticamente. Bueno, aquí están los diputados de la patria. La juventud de la patria. La juventud de la patria. Robert Vives. Robert Vives. Fabricio Vives. Fabricio Ojeda. Periodista revolucionario. Iglesias. Realmente. About me. Subtitulado por José Álvila. El destino los separa Y como no Te traje nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo La sala del romance Muchachita de mi vida Te dejo mi inspiración Y como no Te traje nada más digno de tu belleza Que regalarte mi amor Para que vivas conmigo La sala del romance Muchachita de mi vida Te dejo mi inspiración ¡Era! 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 ¡Rosa! 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 Yo no mando Yo, eh Mira, yo no mando en este programa Yo no mando en este programa Yo no mando en este programa Para quien manda en este programa Es los que están allí sentados Yo no mando en nada ¿Ah? ¿Sí? ¡Carajo! Vamos a cantar Diputado de Portuguesa Venga, cantar Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perra Pase la noche de la fuerza a los balcones Con sus latidos y sus ojos de candela No dejes de chica Que se metan los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el guionapureño Un tapón, un tapón, un tapón Y un tapón y un tapón Oyendo el arco del maestro Figueredo Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Con el ruido de la mar Alpa Llanera Con el más abasto En toda Venezuela La gente de Podemos Yaracuy Podemos Yaracuy Voluntariado Fundayacocho Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perra santenela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos a la carvela Donde hay chicas que se metan los ladrones Donde podamos bailar en su grupito Como se baila en todo el llano acureño Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Ahora sí Dejen descansar Dejen descansar ese señor Que es un señor mayor Señor mayor Ahorita hay que tomar la atención y todo eso Mentira Mentira Cristóbal Afortunadamente y gracias a Dios Tiene muy buena salud Y seguirá siendo nuestro cantor Ya pues desalójenme el negocio por favor Gracias Cristóbal Gracias a Orlando Parima Parima en el Arpa Francisco Irma en el 4 Alberto Pérez en las Maracas Héctor Rojas en el Bajo Y el Potro Álvarez como Ayayiro ¿Qué pasó hermano? Presente Presente Y siempre consecuente Mire Hoy un gran saludo A todo el pueblo de Venezuela Un saludo a todas y a todos Al pueblo de Venezuela A los compañeros Compañeras El problema de Venezuela Aquí llegamos Aquí llegamos Aquí llegamos La luz de su pueblo de Venezuela Están llorados Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Pero no se lleven eso No se lleven eso Que eso va a seguir cantando ¿No? Bueno Gracias a todos y a todos Por estar aquí A toda Venezuela Un saludo desde este su programa con el mazo dando, que va pegado en verdad en un reconocimiento a Cristóbal Jiménez, desde mi corazón chavista y de hermano, un reconocimiento a Cristóbal Jiménez. Hoy están con nosotros, estamos cargados de juventud, aquí hoy. Aquí están los jóvenes de la patria. Está Zulay con el recuerdo de Robert en nuestro corazón, su papá. Cumplió 30 años, Robert, apenas. El 16 de enero. Y, bueno, ustedes saben que la derecha cuando actúa sabe cómo direccionar. Y atacaron donde dolía, donde se vislumbraba pues un liderazgo no sólo de aquí de Caracas, sino un liderazgo nacional. Ellos lo hicieron así bien calculado. Álvaro Uribe, sus garras metidas aquí al paramilitarismo colombiano. Pero, afortunadamente la justicia iba poco a poco, pero ahí está la justicia. Y está aquí también la familia de otro grande, en las distancias, Fabricio Ojeda. Sus hijas, sus nietos, aquí están, con nosotros, Caís y sus hijos. Fabricio Ojeda, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y el alto mando político, le sugirió al compañero presidente llevar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Y el presidente Maduro, pero bueno, más rápido que ya, autorizó y este lunes 23 de enero, en una gran marcha nacional, iremos desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional, a llevar a Fabricio Ojeda, ahí, con nuestros héroes, martes de las revoluciones. Les aconsejo y les recomiendo a los jóvenes, lean a Fabricio, lean a Fabricio. Fabricio es un ejemplo en todo. Mire, además de ser un hombre que era el jefe de la Junta Patriótica y estaba metido en Miraflores como reportero y daba vueltas. Y se codeaba con todos, los escuchaba y después a reunirse por la patria. Supo mantener la discreción, así como, salvando las distancias por supuesto, nosotros estuvimos 10 años en los cuarteles con el movimiento bolivariano revolucionario 200, metidos ahí pues, metidos ahí, en la boca del lobo. Así estuvo Fabricio. Reconocido. Claro, ayer cuando lo anunciamos, ¿ayer fue que lo anunciamos? Ayer, ¿verdad? La gente de la derecha se volvió loca. Van a meter a ese comunista al panteón. Como que eso fue un insulto, ¿verdad? Como que eso fue un insulto. Tristemente, pues, quienes lo asesinaron, todavía andan por ahí. Adecos y Copellano y sus derivados. Le quisieran acabar este país. Y así, mira, nosotros, este año 2017, tiene que servirnos, pero cuando uno llega y se agacha como para agarrar, ¿cómo se llama? Impulso, ¿verdad? Impulso. 2000, 2016 fue muy duro. 2017 va a ser duro. Una gran diferencia. En el 2017, en el 2016, nosotros estuvimos como, ustedes conocen a Mohamalik, han escuchado hablar del Clasius Clay, los jóvenes. Era un gran boxeador, pero no solo un gran boxeador, sino un tipo muy inteligente. Y además es muy inteligente, un fuera de serie en su época. Por ejemplo, Mohamalik estuvo preso dos años porque se negó a prestar el servicio militar para ir a Vietnam a matar a niños en Vietnam. Y el gobierno de Estados Unidos lo metió dos años preso. En la plenitud de su carrera, prefirió ir detenido que ir a matar jóvenes. Y era muy inteligente, muy inteligente. Y uno, llegó María, María León, nuestra María, ejemplo para todos nosotros. Bueno, Ali peleó con Foreman en Zaire. Foreman era el tipo que noqueaba a todo el mundo. Aquí noqueó en el poliedro a Norton, aquí en Norton, en dos rounds. Lo destrozó. Y fue para allá, la batalla de Zaire. Y Clay se metió, o Mohamalik se metió en las cuerdas seis rounds. Y en el séptimo, al contraataque, nocao fulminante Foreman. Así igualito. Nosotros en el 2016 estuvimos ahí en la cuerda pasando golpes. 2017 tiene que ser de contragolpe nuestro, de contraataque. Por eso hoy, queremos poner como etiqueta, numeral contraataque chavista. Numeral contraataque chavista. Numeral contraataque chavista. Bueno, además están aquí, compañeros, compañeras de la Fuerza Armada. Pueblo y Fuerza Armada. Fuerza Armada y Pueblo. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Fabricio, para que sepan, por eso hay que leerlo. Fabricio es uno de los primeros impulsores de la Unión Cívico-Militar. Decía Fabricio, en aquella época, que menos del 1% de sus estudios, de los oficiales, eran de lo que podía llamarse la burguesía del momento. Menos del 1%. Y ahí él distinguía, entre los amigos para hacer la revolución, a los soldados, la mayoría de los soldados y oficiales de la Fuerza Armada. A los enemigos de la revolución, para hacer la revolución, al alto mando militar de la época. De la época. Cómo han cambiado las cosas de que llegó Chávez, ¿verdad? Ahorita para hacer la revolución, alto mando, soldados oficiales, pueblo en la calle, trabajadores, mujeres, niños, etc. Numeral contraataque, numeral contraataque chavista. Algunas efemérides. 12 de febrero de 1790, hace 227 años, María. Nace la revolucionaria Juana Ramírez, mejor conocida como Juana la Avanzadora. En Chaguaramal, municipio Piar del estado de Monaga. Juana la Avanzadora es la primera heroína afrodescendiente que es llevada al Panteón Nacional de Venezuela, reconociendo su entrega y amor por la patria. Así decían cuando llevamos a... ¿Cómo se llama? A Juana Ramírez y al negro primero. Ahora llevan negro para el Panteón. En revolución es y será así. Somos exactamente iguales. La sangre que nos corre por las venas es del mismo color. Crea, sea católico, evangélico, cristiano, gordo, flaco, blanco, negro, no importa. Todos somos exactamente iguales y debemos ser exactamente iguales. 12 de febrero de 1824, hace 193 años, el libertador Simón Bolívar decreta la pena de muerte para todo funcionario público a quien se le demuestre en juicio haber malversado los fondos públicos, haberse los robado. No dejaron gobernar a Bolívar. Con razón le tenían tanta rabia. 12 de enero de 1946, hace 71 años, se inició el primer campeonato profesional de béisbol venezolano con la participación de cuatro equipos. Cervecería Caracas, son los actuales Leones, Navegantes Almagallanes, Sabios del Varga y Patriotas de Venezuela. Aquí me quiero parar. Claro, tengo que hablar de la guayra, ¿verdad? Tengo que hablar de la guayra. Yo quiero desde aquí, de verdad, otra vez. Ya vamos 35, 30 años y no importa. No importa. Pero seguimos adelante. Miren. No, yo quiero hacer una reflexión. Yo quiero hacer una reflexión. ¿Gana Cardenales o gana Zulio, ahora? Pero bueno, no importa. Yo quiero hacerle un reconocimiento a los... Primero, 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 primero que todo, a los jugadores de los tiburones. A todos. Segundo, a Osvaldo Guillén. Creo que Osvaldo Guillén demostró por qué fue campeón de una serie mundial. Liderazgo, sabe tratar a los peloteros, genera en ellos lo que no harían con ningún otro manager. Los conoce. Es un trabajador incansable. Y llegó hasta donde llegó la guayra, creo yo desde mi humilde opinión, gracias a Osvaldo Guillén y al cuerpo técnico, Felipe Lira, todos los que están con él ahí. A los fanáticos de la guayra. No, son unos campeones, ¿verdad? Ah, pero tengo mis críticas a la directiva de la guayra. Tengo mis críticas, tengo que hacerlo. Guillén se defendió sin las piezas necesarias para llegar hasta donde llegó. Todos decían que era en la serie, ¿cómo se llamaba? En la eliminatoria. Pasó, juego extra ganó y todavía fue a la semifinal. La directiva anda en otra cosa. No respetan a una fanaticada que tiene años esperando a ver si gana. Uno puede decir que esa directiva es como la oposición. No, ellos se acostumbraron a perder, pues. Nosotros no podemos acostumbrar a perder. No, 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 no. No, no, no. Es un reconocimiento de verdad a Osvaldo Guillén y a su equipo extraordinario. La guerrilla, volvió la guerrilla. Eso se parece a los reales de Kansas City el año previo a ser campeones. Así que el año que viene seremos campeones. Por falta de optimismo no será. Eso se lo garantizo. Ojalá potro potro no diga nada. El Magallanes se quedó en la partida. 12 de enero de 1958 hace 59 años circula el manifiesto número uno del estudiantado universitario contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Muchachos, escuchen esto. Jóvenes de la patria. 13 de enero de 1962 hace 55 años es asesinado el estudiante de 13 años. 13 años, Magallanes. 13 años. Ali Antonio Castrellón por la policía del gobierno ADECO de Rómulo Betancur en una manifestación en Lidice, Caracas. 13 añitos, compañeros. ¿Dónde estaría ahorita Ali, Antonio Castrellón? Seguramente sería un revolucionario. 13 añitos. Sigo, escuchen. 13 de enero de 1994 hace apenas 23 años lo que quedaba de la Cuarta República. Es asesinada la joven de 16 años Jessica Díaz con un tiro en la cabeza que le propinó la policía del Estado Miranda cuando participaba en una protesta estudiantil en los teques. Gobernaba allí Arnaldo Arocha dirigente del Partido Social Cristiano Coquey. Tenía 16 años. Era política de Estado, ¿vale? ¿Verdad, María? Estudiante, campesino, trabajadores. Dígame usted en las empresas petroleras si un trabajador levantaba la voz contra lo que se estaba haciendo en la entrega del petróleo venezolano a Estados Unidos. Ah, bueno. Perseguido y desaparecido. Más de 11 mil jóvenes, ¿vale? Muertos. 3 mil todavía, no sabemos dónde están. 3 mil. 13 de enero de 2012, hace 5 años, durante 9 horas y 45 minutos, el Comandante Supremo Hugo Chávez presenta memoria y cuenta a la Nación ante el Parlamento. Fue la última vez que el Comandante Chávez fue, estuvo, en el Parlamento. 13 de enero de 2016, hace un año, se inaugura el Monumento Manto de María, Divina Pastor, en Barquisimeto, Estado de Lara, con 62 metros de altura. Es el monumento mariano más grande de Venezuela y el mundo. El 14 de enero, se celebra el Día de la Divina. Por cierto, el dirigente político de la oposición, que además es obispo allá en Lara, qué mal, ¿vale? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Perdónenme, que voy a hacer una pregunta. Levanten la mano a los católicos. Métale a la cámara allá a la gente, los católicos, los que sean católicos, métale a la cámara. Todavía no persiguen por eso. Fíjense, fíjense, gámenla por favor. Señores de la jerarquía eclesiástica, no todos los católicos son escuarios. Ustedes no se pueden ir a una misa como si estuvieran en un mitin político. No pueden, no deben hacerlo, se ve muy feo, muy feo, porque provocan que alguien después en plena misa llegue y se pare y le diga cuatro cosas. Probablemente no voy a hacer yo porque yo no voy a ir a una misa con ninguno de ellos. Pero, ¿verdad que provoca? Provoca, ¿verdad? Para hacer una misa, espa, señor, usted vino para acá, ¿a qué? ¿A dar una misa o para qué? Yo tengo unas cosas que están leyendo, Orly, en las misas. Los patriotes cooperantes son los campeones. Entonces fue un compañero que su esposa es muy católica, vamos para la misa, ¿entendido? Como debe ser, ¿verdad? Claro, como debe ser, ¿entendido? Y lo llevó para su misa, pero es un patriote cooperante y grabó la misa, aquí en Cumbre de Curumo, ¿vale? La pena, la pena, de verdad. Leen además una cosa que saca el partido de la jerarquía eclesiástica y además todo es contra el gobierno cuando el Papa dijo hace días, el Papa, claro, el Papa es una cosa y la jerarquía eclesiástica es otra cosa, que lo más parecido al cristianismo era el comunismo, dijo el Papa, eso no lo dijo Diosdado, eso lo dijo el Papa, yo lo repetí aquí nada más, yo lo repetí aquí, pero eso lo dijo fue el Papa, aquí no, hay que acabar con el casi que dijo el maldito comunismo, socialismo, mire el señor López no sé qué cosa se llama usted, López Castillo, es la familia del ánforo, López, está afilada Esther toda su vida, este, señor López Castillo, Dios le dé larga vida, como 100 años más que le dé, para que en 100 años usted vea un joven de estos que está por aquí, presidente de esta república bolivariana, revolucionario, y usted seguirá lamentándose, usted seguirá lamentándose con su amargura y su bilis, tragándose su bilis, la bilis es qué, la bilis, ¿verdad? la bilis, por ahí en la furia dicen la IEL, he dicho, de todas maneras, seguro que voy a pasar algo de esos curas aquí, los 20 años, el libertador Simón Bolívar ingresa como cadete al batallón de voluntarios blancos de los Valles del Agua, batallón que había comandado su padre, así como son ustedes cadetes los que están aquí, así fue Bolívar, fue Sucre también, cadete, 14 de enero de 2016 y hace 11 años en un acto en el Teatro Teresa Carreño el comandante supremo Hugo Chávez lanzó la misión Negra Hipólita, 14 de enero de 2014, hace 3 años muere el poeta argentino Juan Gelman, luchó contra la dictadura en su país, fue integrante de los Montoneros y desde 1976 permaneció en el exilio, por cierto, cumplió un año de detenida, Milagro Sala, diputada en Argentina, porque dijo que iba a montar un campamento para protestar la metieron presa y ahí está presa, no existe para Almagro Milagro Sala, no existe, ayer por cierto, ayer verdad, leímos, o vimos por ahí que el señor Obama y que había dado la libertad a... no, no, no le dio la libertad, no, le damos, le damos bien, él termina una pena en el mes de mayo y luego comienza otra condena, ¿qué hizo Obama? hasta ahora, dice uno, pero una cosa es lo que él diga y otra es lo que se haga, ¿no? que hasta mayo va a estar preso, es tanto el odio que no lo podía soltar hoy, siendo presidente de los Estados Unidos, tanto odio, solo porque Oscar López Rivera dice que Puerto Rico debe ser libre, soberana, independiente, ah, pero pedían por la libertad de los asesinos, yo escuché hoy un tipo que dijo que por reciprocidad debemos soltar a Leopoldo López, ¿ah? yo dije por reciprocidad sí dijo, pero reciprocidad ¿por qué? Leopoldo López era ciudadano americano, ¿será? es probable, no, 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 digamos que no, por lo mejor, porque cuérense que esta gente es muy especial, ¿no? pudiera ser ciudadano americano, lo grande es que un patrioteco operante me dijo que ese abogado lo votaron hoy, lo estoy diciendo aquí en su programa con el marzodano, fue, ¿cómo se dice? votado de la defensa de Leopoldo López, ¿por qué? no sé, todo tiene que ver con un viaje a Estados Unidos y algo que se perdió, no sé, ahí se perdió la dignidad hace tiempo, pero, pero, por si acaso estaban pensando en la dignidad, no, la dignidad se perdió antes, algo que se perdió por Estados Unidos y lo votaron hoy, seguro que mañana dicen que es mentira, pues yo tengo la carta, yo no la tengo, la tiene un patriota cooperante. El 15 de enero de 1813, hace 204 años, con sólo 75 hombres en su primera acción, el general José Francisco Bermúdez toma la ciudad de Irapa, ubicada en el actual estado Sucre, en lo que sería la batalla de Irapa, enfrentamiento entre las fuerzas independentistas y realistas comandada por Francisco Cerveris. 15 de enero de 1819, hace 98 años, murió asesinada Rosa Luxemburgo, revolucionaria y teórica del socialismo alemán y referente de la izquierda mundial. Dice la gente que Rosa vivía sólo para la revolución, sólo para hacer una revolución, no hacía más nada, era dedicada en cuerpo y alma a una revolución y la asesinaron. Así sucede. El 15 de enero de 1829, hace 88 años, nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el pastor estadounidense Martin Luther King, quien desde muy joven se convirtió en un luchador por la defensa de los derechos de la población afrodescendiente. Fue asesinado por el imperio. 15 de enero, Día del Maestro Venezolano, felicitaciones a todos los maestros y maestras. Mis maestras de primaria, mis maestras de primaria, Melania, Juana, Lucila, Julia, Esther, María. De primero a sexto grado. Madroñero, no te la sabes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo era pasmadito así, Yo era pasmadito así y me agarraba y me tenía que cuidar porque me hacía mucho bullying en el chiquito. Bullying. ¿De qué dicen ahorita bullying? Me chalequeaban, pues. El 16 de enero de 1965, hace 52 años durante el gobierno de Raúl Leóni, fue asaltado el cacerío El Lato en el estado Lara por comisiones militares. Más de 100 campesinos fueron conducidos al campo de concentración eurica de Lara para Urica en el tocuyo. En el asalto fueron fusilados por el CIFA Rufino Terán y Omar José Mendoza. Hace 52 años. Política de Estado. 16 de enero de 1987, hace 30 años nace el joven revolucionario Robert Serra, abogado, brillante legislador y líder estudiantil. Ejemplo de la juventud venezolana, víctima del odio fascista de la derecha. ¡Que viva Robert! ¡Que viva Robert! Robert, Robert. Ejemplo para todos nosotros. Robert era disciplinado. Él se me acercaba y me decía comandante, cuando le tocaba intervenir voy a hablar de tal cosa. Y yo le me preguntaba qué podía decir y yo métase por aquí y el tipo en tres segundos preparaba un discurso que los de la derecha se tenían que meter debajo del asiento cuando Robert Serra hablaba en la Asamblea Nacional. Los desnudaba, los dejaba en evidencia. Por eso y muchas otras cosas no asesinaron. Miserables quienes dieron la orden de asesinar a Robert. Miserables. El 17 de enero de 1783 hace 234 años nace el prócer de la independencia Pedro Gual abogado político y diplomático venezolano. 17 de enero de 1961 hace 56 años es asesinado el líder nacionalista congolés Patricio Lumumba 56 años. Patricio Lumumba revolucionario. Cuchin 17 de enero de 1963 hace 54 años durante el gobierno adecuado de Romulo Betancourt las fuerzas policiales allanaron las residencias estudiantiles de la UCB en búsqueda de los cuadros de la exposición 100 años de pintura francesa. Había una exposición en la central y ellos allanaron la universidad central encontrando afiches propaganda y archivos del movimiento de izquierda revolucionario MIR calificado de subversivo por el gobierno de acción democrática. Allanaron la universidad central y nadie probablemente los que son rectores ahorita eran estudiantes en la época. ¿Ah? Probablemente. ¿Y se les olvidó? Se les olvidó. 17 de enero de 1976 hace 41 años durante el gobierno adecuado de Carlos Andrés Pérez fueron detenidos por el ejército en un cabal a móvil los militantes de bandera roja Juan Zavala Gómez y Vicente Antonio Contreras Duque posteriormente fueron torturados torturados y asesinados en el año 76 al cabal pum muerto se lo llaman muerto por eso cada vez que un tipo de esto de la derecha es detenido ellos hablan de secuestro porque así era que ellos actuaban secuestraron a no sé quién y el tipo lo agarraron preso porque ya un fal y ¿cómo se llama ahí? explosivo C4 18 de enero de 2007 hace 10 años se inició el proceso de registro de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela con la elaboración de las planillas de inscripción nuestra etiqueta numeral contraataque a comprar ¿cómo se llama? alpargata que lo que viene es joropo con cristal más tarde numeral contraataque vamos a ver esta cartelera que tengo por aquí esta cartelera del hall de la segunda descubiertos ahora dicen vejate cómo se hace una matriz de opinión Julio Borges nuevo candidato presidencial de la derecha ¿ustedes no han visto la propaganda de Julio Borges? ¿la han visto? ¿no la han visto en televisión? dale provoca pasar una cosa que tengo ahí ahorita ¿verdad? pero no primero Chávez 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 y después si queda una burusita se la damos a ellos vean cómo se crea a Julio Borges gobierno desarrolla el terrorismo de Estado lo saca versión final agencia F parlamento venezolano denuncia el terrorismo de Estado tras la detención de Caro terrorismo de Estado Anza Latina oposición denuncia terrorismo de Estado una matriz de opinión terrorismo de Estado los terroristas llaman terroristas al Estado Crónica 1 A.N. gobierno adelanta la política de miedo y del terror violencia permanente digo BP se asusta y comienza campaña para ocultar la verdad la patilla la patilla Freddy Guevara gobierno tiene montado un esquema para ilegalizar a voluntad popular Freddy Guevara Florida sembrarán explosivos y armas a directivo de voluntad popular el nazi o nal el caraboveño Florida régimen pretende sembrar explosivos y armas a directivos de voluntad popular ¿está asustado Florido? puede comprarse un perrito ¿ah? ¿qué más? también también se lo puede comprar ACN Florido denunció plan de siembra de explosivos y armas a dirigentes de BP y llega Andrés Pastrana por aquí y retuitea atención así actúa el comando antigolpes Tarek no sé qué cosa pone aquí de los que quieren que lo lean ¿no? y retuitea a Florido son panas pues panitas el presidente fue a la asamblea nacional ¿verdad? perdón fue al TSJ porque la asamblea nacional no hay no hay asamblea nacional es una necedad esa lo que ahí funciona una directiva ilegal yo no había hecho el cuento otra vez pero resulta después de todas estas que lo que hizo Ramos Alú durante todo el año le funcionó sigue siendo presidente de la asamblea si no no él estaba preparado para ser presidente a los cinco años es un pillo vale es un pillo es un pillo es un pillo fíjense 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 fíjate fíjate nosotros lo dijimos aquí él quería ser presidente otra vez ¿verdad? y dijo no yo no yo fui electo por una sola vez pero él sabía que debía someterse al TSJ al dictamen del TSJ a acatar la sentencia del TSJ o las sentencias del TSJ no lo hizo no lo hizo las personas que eran diputadas que él juramentó allá ¿verdad que las juramentó Julio? un acto era un hecho ahí juramentaron juraron juraron ante su presidente ellos ellos debían ser desincorporados en un acto exactamente igual una plenaria se votaba y quedaban de manera firme desincorporados este que está aquí yo voy a ponerse mal ejemplo yo soy diputado yo estoy desincorporado pero yo sigo siendo diputado quien está incorporado es mi suplente yo sigo siendo diputado igualito ellos no mandaron una carta que están desincorporados no papayito eso no es así entonces él le juzgó a Julio Borges y ahora resulta que Julio Borges está montado como dice Arler Herrera es un tigre bengala no sabe cómo montarlo y no sabe cómo bajarse si se baja imagínate pero es verdad o sea sigue siendo presidente Ramón Jalú cuando usted lo vea tiene que decirle presidente compadre presidente por cierto yo estoy haciendo mi programa porque yo hago mi guión cuando voy a escribir Ramón Jalú el corrector me pone nido de paloma de verdad de verdad esa es mi computadora bueno yo estoy ta 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 me pone bueno Nicolás fue para allá para el TCJ porque Nicolás no iba a entrar en desacato ¿verdad? quienes están en desacato son ellos la constitución dice que debe rendir su mensaje anual y él fue a rendirlo al margen de la asamblea pone NTN24 Maduro Maduro rindió cuenta bañado de aplausos de sus ministros y magistrados y de los que estamos aquí también un aplauso para Nicolás Maduro para que les duela el recontra magistrado para Julio Borges magistrados cometen delitos de lesa humanidad al violar la constitución que el tipo estudió eso ¿ustedes se acuerdan del programa que él tenía en en RCT ¿verdad? que metió una gente ahí y le decía culpable y yo soy culpable culpable ¿ustedes se acuerdan de ese programa que era bien ridículo ¿cómo se llamaba? justicia para todos si tenía por ejemplo ahorita da peludo no se ha depilado ni en este momento tiene aquí una cosa aquí en el medio la hora la hora nacional Maduro da cuenta de su gestión en crisis de Venezuela al margen del parlamento Maduro desconoce al congreso dice 24 horas en Venezuela es este periódico Luis Florido un presidente como Maduro destituido por el pueblo por abandono del cargo hizo un show encerado ¿qué será esto? Dios mío será encerrado ¿verdad? bueno de la derecha uno no sabe que escriben ni lo que dicen en cuatro paredes con sus payasos del TSJ tipo serio Florido ¿qué hora hay? no puedo decir esto efecto cocuyo Borges Maduro prueba ajá ellos se reunieron en la asamblea nacional y decretaron el abandono del cargo de Nicolás Maduro ¿verdad? eso fue el día el 9 lunes 9 decretaron el abandono del cargo y dijeron que en 30 días aquí había elecciones y el domingo Nicolás se fue para el TSJ y entonces ellos estaban bravos porque Nicolás no fue para la asamblea ¿verdad? que es de loco ¿verdad? y si no es de loco de loco es de gente poco seria es de gente poco seria porque si usted escúchame si usted va a hacer de decretar el abandono del cargo ¿qué procedía ahí? según lo que ellos hicieron yo no soy abogado los abogados por aquí están por aquí varios pero ¿qué procedía de la constitución? al vicepresidente tenían que designar a Tare vicepresidente ¿cómo se llama presidente? si no designaban a Tare presidente ¿qué ocurría? ¿Julio Borges? claro Julio Borges eres presidente lo lograste ¿verdad? presidente Julio Borges de aquí en adelante porque Tare no asumió ah perdón es a Luz vale esto está más enredado muy enredado así le dijo así le dijo Víctor Clar arreglen ustedes su rollo entre ustedes y después nos avisen para venir para esta asamblea como debe ser que van a ser los diputados nuestros ahí si ellos están enredadísimos no saben qué hacer nosotros estuvimos Amelia William Lara Amelia Nicolás Cilia Soto Roja y Diosdado dirigimos la asamblea nacional nunca hubo esos rollo al contrario no suspendimos la sesión Carlos Andrés Ramos Alú hizo una propaganda que salió en televisión imagínense ustedes presidente de la asamblea haciéndose propaganda en televisión que solo habían suspendido dos sesiones por falta de cuerpo fueron 36 imagínate tú 36 nosotros no suspendimos ni una sola en 15 años Borges Maduro prueba cuando no el cargo al no rendir cuentas ante la asamblea este descubrió por donde le entra el agua al coco claro porque aquí vale decir que fue primero el huevo o la gallina ellos declararon desacato Nicolás no fue Maduro insiste en gobernar en Venezuela con decretos de emergencia desde Colombia así que se gobierna Freddy Maripo Anita Guevara uno yo me río porque esa asamblea está tan desprestigiada que ellos se reparten es por cuotas de poder María te toca a ti hola carnetita te toca a ti señor Daniel te toca a ti voluntad popular tal caso no tengo a nadie no importa ponga a alguien entonces le tocaba voluntad popular la vicepresidencia y pusieron a Freddy Guevara un tipo que ahí mismo dijo que él utilizaba un carro de una empresa porque ese era su trabajo en la asamblea o sea él trabaja para la empresa que admitió públicamente que consume droga eso no lo estoy inventando yo lo dijo él que consume droga claro que él no se mete esas cosas sino marihuanita nada más pero fíjate un vicepresidente de la asamblea que para meterse marihuanita como dice él debe comprársela a alguien o tiene un cultivo organopólico en su casa o sea yo estoy aquí en mi lógica pero mi lógica que es chimba está bien pues es chimba pero a quien le compra si él no tiene una matica a sembrar en su casa a quien le compra la droga o sea a quien él está encubriendo en este momento compadre a alguien está encubriendo o sea él le compra su marihuana a alguien va a un sector allá en Alto Prado a un tipo que distribuye y va y le paga y él sabe quien es y es el vicepresidente de la asamblea y es el vicepresidente de la asamblea pero no nos extraña porque antes fue presidente de la comisión de contraloría de la asamblea y hoy todos estamos pegados de los santos para que nombren Ismael García en esa comisión para darle prestancia para darle como se llama categoría para que tenga caché voy a votar por ti Ismael uno al violar la constitución una vez más y no presentar su memoria y cuenta a la asamblea Maduro confirma que abandonó el cargo cuatro ratificamos lo que hemos dicho ya declaramos el abandono del cargo ahora nos toca hacerlo cumplir con el pueblo y la constitución la nación argentina Maduro evitó la asamblea y rindió cuentas ante la corte Chubo alias Chubo el universal Venezuela discurso de Maduro estuvo lejos de ser una memoria y cuenta si ustedes revisan desde que el comandante Chávez y Nicolás están rindiendo memoria y cuenta ¿cuántas veces se ha repetido esta declaración? por parte de la derecha nunca dicen nada el día sábado hubo aquí en Caracas y en toda Venezuela un gran ejercicio cívico-militar de seguridad antiimperialista antiimperialista movilización de la fuerza hay unas tomas que tengo yo ahí seguro que van a decir que esa la hicieron en otro lado está bien digan lo que quieran nosotros no nos caemos a coba nosotros no nos caemos no nos caemos a coba porque cuando una cosa sale mal uno llega y se reúne uno pide tiempo ahora tiempo se reúne con su gente nosotros perdimos las elecciones en el el 6 de diciembre del 2015 votación Google de la familia pide unos tiempos se reúne ahí comienza a analizar y a revisar las cosas que hizo mal sobre todo las cosas que hizo mal donde falló para tratar de corregirlas y cuando venga una nueva oportunidad ah bueno entonces uno va en condiciones ya de haber revisado y nosotros como somos brutos en vez de un mes pasamos tres meses revisando cuatro meses y no nos caemos a coba sabemos sabemos lo que ocurrió el 6 de diciembre y bueno estamos preparando todo el antídoto para evitar que eso siga ocurriendo eso depende mucho de nuestra gente de nuestro pueblo pero también depende mucho de los liderazgos también depende mucho de los ministros las ministras los funcionarios las funcionarias los gobernadores los alcaldes de todos nosotros depende eso no es nada más la tarea de Nicolás no, no es hicimos eso hermosísimo sale una señora que ella dice que es experta en cosas militares Rocío San Miguel ejercicio militar o feria militar el análisis de Rocío San Miguel sobre Zamora es una feria Rocío ponte a creer que es una serie una feria y ahí vendimos pastelitos y vendimos ponte a creer no te preocupes dale y vendimos y souvenir y ta ta y había un mago y unas cosas todo fue una feria una feria ta 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 ¿ponte a creer? Dollar Today con todo los contundentes dardos que lanzó Capriles a Maduro por su guerra imaginaria bueno Capriles no lanza nada a estas alturas ¿ah? besito y no me pongas voy a decir eso aquí ¿vale? Enrique Capriles Maduro y cúpula militar gastan millones en su guerra imaginaria mientras los soldados de la patria sufren escasez de comida y medicina preocupado por los soldados del tipo ¿no? Enrique Capriles otra vez un grupo se llena los bolsillos con el Zamora 200 cuando los soldados y sus familias necesitan comidas y hospitales un grupito pues la fuerza armada los corruptos insultan ¿no? Maduro convertido en el reír con su despliegue militar y que para infundir miedo es una vergüenza factormm.com ¿está bien? Ah Manuel Malaveres saluda a los compañeros ¿cómo se llama el programa ese de los domingos a las 7 de la noche? Ah usted lo venga viste, viste, viste que lo ven Esta, esta, esta cartelera no tiene que poner una X no volverá me voy pa' esto pa' acá El Bolívar se revaloriza ante el dólar con las casas de cambio Ministro Ramón Lobo Maduro anunció inversión de 20 mil millones de Bolívares en seguridad de la OLP a reestructuración y hoy hoy, ayer perdón se hizo el anuncio de los nuevos cuadrantes de paz con el vicepresidente al frente ordena exceptuar del pago de impuestos a la renta a personas que ganen menos de 6 mil unidades tributarias decisión tomada por el presidente Maduro Venezuela canceló más de 60 mil millones en compromisos internacionales de dólares Venezuela designada como país de monitoreo de los países OPEC y no OPEC para que se cumplan las cuotas que se establecieron monto de la tarjeta socialista de hogares de la patria aumenta 50 mil Bolívares aprueban 25 mil millones para el pago de prestaciones a maestros jubilados además se aprobaron se aprobaron recursos para 40 mil becas de postgrado y programas de cualificación a maestros del país 1 millón 963 mil 192 viviendas se han construido en 17 años de la revolución bolivariana más de 2,8 millones de estudiantes llenan las aulas de las universidades públicas en Venezuela 2,8 millones de estudiantes aprobados recursos para otorgar titularidad a 45 mil nuevos maestros aprobarles su titularidad Maduro en Venezuela hay 400 perdón 4 millones 919 mil profesionales y 2 millones 829 mil como está aquí estudiantes universitarios le voy a decir algo cuando llegó la revolución aquí habían 900 mil profesionales aquí está nuestro ministro de educación universitaria 900 mil profesionales ¿cuántos habitantes tenía Venezuela en ese momento? como 20 podemos ponerle 20 ¿verdad? ¿cuántos? no, no en el 99 vamos a ponerle 20 para que no 20 900 mil ¿cuánto es eso? ¿cuánto? 4,5% de la población era profesional ahorita hay ya la cifra exacta 4 millones 919 mil profesionales ¿cuántos ¿cuántos habitantes tiene Venezuela ahorita? vamos a redondearlo a 30 ¿cuánto es eso? alrededor alrededor del 17% ¿ven una diferencia en socialismo? ¿se dan cuenta una diferencia en socialismo? eso hubiese sido queridos muchachos y muchachas muchachos y muchachas cuando yo hace años años me gradué primero que para yo para uno poder estudiar tenía que pararse los que éramos de pueblo a las 4 y media de la mañana para ir al liceo ¿verdad? ¿verdad Cristóbal? que tenía uno que esforzarse y si uno tenía fíjate Cristóbal es de Apure y tuvo que venir ese de Apure a la Universidad Central de Venezuela este que está aquí del Furry al York se tuvo que venir para acá para el centro para poder estudiar si no no podía estudiar ¿y quiénes estudiaban en verdad? bueno uno tenía que echarle mire igualdad de condiciones de oportunidades sí igualdad de oportunidades pero igualdad de condiciones no señor ahorita en la revolución igualdad de oportunidades igualdad de condiciones condiciones para que pueda estudiar por eso se incrementa y por eso esa derecha no tiene argumentos no tiene argumentos para debatir en nada de eso que van a decir y ustedes saben que van a decir claro pero los graduaron en la misión Sucre porque yo soy graduado de la católica y a mí me sale más de la católica me quedo con un bolivariano revolucionario así no haya estudiado nada así no haya estudiado nada pero es una demostración palpable que en revolución se pueden hacer cosas además hay 2 millones 800 200.000 en las aulas o sea que esa cantidad va a aumentar va a aumentar 40.000 docentes se incorporaron en programas de posgrado esto ya lo hemos dicho en 17 años 4 aquí está 4.999.000 profesionales regresaron de las universidades nacionales clac benefició a más de 1.900.000 hogares y vamos rumbo ahorita a los 4 millones y después a los 6 millones fíjense como pecamos a veces crítica porque uno tiene que criticar ¿verdad? para mejorar sobre todo cuando cuando hace el trata de mejorar las cosas aquí dice 1.460.000 personas han sido atendidas a través de barrio adentro no es verdad no ya va ya va ya no es verdad estos son los que le han salvado la vida 1.460.000 personas han sido salvadas su vida gracias a barrio adentro ¿cuántas consultas? más de 28 millones de consultas perdón por año por año son 700.000 consultas ¿ah? millones de consultas 700 millones de consultas estos son solo esto es crítica porque aquí debe decir que son los que han salvado su vida gracias a barrio adentro Venezuela firma acuerdos con Teixeira Duarte para agilizar actividades en puertos del país vamos a seguir trabajando sistema público de salud realizó 28 millones de consultas en 2016 solo en el 2016 decenas de miles de civiles y militares marcharon hacia la rinconada como parte del ejercicio Zamora 200 mete la luz aquí compadre María mira como se veía esto María María mira esta fotito ¿se ve ahí en pantalla? aquí está yo estuve ahí a mí no me lo voy a contar Venezuela es reconocida en España por internacionalizar el turismo ahorita está por cierto Marlene está por allá recibió Venezuela ayer creo que fueron cinco países nada más que tuvieron más avance Venezuela es uno de ellos Venezuela en turismo inaugurarán inauguran escuela de talento deportivo Robert Serra en Maturín Maturín numeral contraataque numeral contraataque chavista vamos a escuchar como antes Hugo Chávez con el primer video mosca voy con prueba corta al final asustaron ¿no? a la gente no le gusta hacer prueba corta ¿verdad? dale señora presidenta revisión reimpulso rectificación para decir con el padre Bolívar Simón Bolívar ese padre nuestro que como dijo Neruda estás en la tierra en el agua y en el aire para decir con él en la carta dirigida al general Santander el 30 de mayo de 1820 con todo estos estas lecturas todas estas lecturas todos estos comentarios de mi corazón de mi alma de mi mente de mi resolución de seguir acompañando a nuestro pueblo en esta batalla hasta el fin de mis días decimos con Bolívar lo siguiente señora presidenta el impulso dijo el padre Bolívar el impulso de esta revolución ya está dado ya está dado ya nadie lo puede contener nuestro partido está tomado retrogradar es debilidad y ruina para todos y termina diciéndonos Bolívar hoy 11 de enero de 2008 iniciando el décimo año de nuestra revolución iniciando el año de la revisión de la rectificación y del reimpulso revolucionario iniciando iniciando un año que como dije al comienzo hace rato ya creo que será decisivo para nuestra revolución para nuestro pueblo comenzando un año intenso que va a ser este que ya comenzó siéndolo intenso en los sentimientos intenso en lo vivido cada minuto intenso en lo luchado y estoy seguro que será intenso en los éxitos que vamos a obtener termina diciendo Bolívar diciéndonos hoy y lo repito al pueblo venezolano a ustedes señores diputados y diputadas a ustedes señores ministros y ministras a ustedes señor vicepresidente a ustedes señores generales y almirantes a ustedes líderes políticos líderes sociales líderes populares lo que nos dice Bolívar debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro compatriotas patria socialismo o muerte venceremos muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias compañera decía nuestro libertador debemos avanzar por el camino de la revolución y no por otro nosotros tenemos que seguir avanzando por el camino de la revolución no por otro por el camino de Bolívar por el camino de Fabricio por el camino de Chávez por el camino de nuestro pueblo porque uno escucha a veces ¿no? unos compañeros por ahí que como que les da miedo la cosa como que les da miedo la cosa ¿no? no que este claro nosotros reconocemos como que la situación no está fácil no, claro que no ahora esto no es un problema nada más de Venezuela no es un problema nada más de Venezuela y a nosotros nos golpea con más fuerza porque bueno somos casi que dependientes del absolutamente del tema petrolero de los ingresos petroleros y es bien complicado cuando el precio del petróleo un día está en 40 y otro día está en 20 para los venezolanos cuando ustedes escuchan que el petróleo está en 30 cuando nosotros escuchamos que está en 30 debo recordarles que el promedio para extraer nuestro petróleo por barril está alrededor de 22 dólares o sea que si el petróleo está dicen que está en 30 en verdad están entrando al país 8 dólares por barril no son 30 si está en 40 están entrando 18 eso es importante tener conciencia de eso y más los ataques del imperialismo norteamericano imagínense como el señor Obama antes de irse con su odio hacia Venezuela y a nuestra patria y a nuestra gente ratifica el decreto donde Venezuela es una amenaza eso no se lo cree nadie pero lo hace porque nos odia porque definitivamente él nos llama una amenaza porque nosotros queremos la paz ellos quieren la guerra por lo tanto nosotros somos una amenaza contra los que quieren la guerra por eso nos ven como una amenaza y en verdad si nos ponemos a ver Venezuela ha sido una amenaza en todo este tiempo revolución bolivariana contra la pobreza no solo en Venezuela sino en el Caribe donde estaría ahorita el Caribe y cuanta de esa gente no se hubiera ido para allá para Miami si no hubiese existido Petro Caribe que se le garantizara a la gente de aquí cerca a los países cerca el petróleo que necesitan ellos que aquí lo critica la derecha imagínense que la derecha llegue y gane aquí Dios nos cuide y eliminado Petro Caribe ah los gringos lo tumban al otro día porque toda esa gente se le va a ir para allá todos se le van a ir para allá es un tema mire que uno uno debe verlo con cuando digo finuras es con puntería miedo ¿por qué? miedo ¿por qué? si aquí estamos es por la revolución ah porque nos gusta ser este chavista con petróleo a 100 ah bueno entonces no eres chavista nada ¿vale? porque nosotros cuando comenzamos aquí el petróleo el petróleo estaba 7 dólares lo consiguió el comandante Hugo Chávez 7 dólares estaba es más cuando nosotros comenzamos aquí el 27 de febrero del año 89 comenzamos con más de 6 mil muertos por remontarnos solo a esa época del 89 y si nos vamos al 4 de febrero nosotros estábamos presos como para rendirse ¿va? está preso nos rendimos nos rendimos no 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 por cierto en el 4 de febrero se cumplen 25 años ya de la rebelión 4 de febrero desde ya estamos invitando a todo el pueblo porque nosotros tú le preguntas a los de la derecha el 11 de abril 11 de abril nosotros no sabemos qué pasó ahí nosotros sí sabemos lo que pasó el 4 de febrero y asumimos nuestra responsabilidad por el 4 de febrero el presidente Chávez en 49 segundos dijo asumo la responsabilidad de este movimiento ¿no lo dijo? y tú Anaón y tú la puntería que dijo por ahora por ahora constancia ellos no porque son cobardes cobardes quieren salir de Nicolás Maduro quieren dar un golpe de estado quieren acabar con la revolución bolivariana y viven en un constante yo no fui yo no fui yo no fui vamos a saludar por aquí que nos están mandando a Reinaldo Bolívar Dios dado en Venezuela hay grandes cantantes Llanero Cristóbal Jiménez es inmenso y es revolucionario gracias por homenajearlo Pedro Alastro López desde Maracaibo saludos a toda la patria rodilla en tierra defendiendo revolución bolivariana y chavista Luis Acuña desde Sucre buenas noches Dios dado vaya nuestro salud y afecto para nuestro amigo el constituyente Cristóbal Jiménez para la juventud para ti y para con el mazo dando Francisco Torreal lo manda aquí varios nuestro ministro de trabajo y disculpa compatriota bolivariano parlamentario vicepresidente él siempre manda a ciudad vamos a amparar a los trabajadores de la asamblea nacional nacional porque porque no pagar es despido indirecto de Pajulio y su combo más de tres mil quinientos trabajadores no lo han pagado también mañana el sindicato nuestro de la asamblea va a meter un amparo contra Pajulio porque no está pagando a los trabajadores así son ellos seguro que mañana le echan la culpa a Nicolás seguro y a la revolución aquí estaremos nosotros vamos a seguir escuchando al comandante Hugo Chávez ya va primero comandante Chávez camino a la revolución segundo como debemos enfrentar esa tarea mandeloro el hecho de la unidad no es solo un tema político es un tema social y la base de esa unidad no puede ser otro que la condición de ciudadanía la condición comunal la condición colectiva y ese fue creo otro de los avances importantes del 2007 haber construido un piso comunal solo una situación inicial sobre la cual debemos seguir construyendo fortaleciendo y profundizando los valores de ciudadanía la condición comunal la condición colectiva lo cual nos lleva una vez más a Simón Rodríguez y su preocupación por la creación de republicanos para poder tener repúblicas los invito a convertir este tema de la unidad del sentido de patria de la conciencia de lo colectivo de la sabiduría necesaria para la convivencia en el gran tema de reflexión nacional sobre todo porque además en ese tema de la unidad del sentido de patria de la conciencia colectiva los revolucionarios hablamos con la verdad y no somos como otros sectores de la sociedad cultivadores de hipocresía pongamos por delante nuestra esencia revolucionaria creo por consiguiente compatriotas señora presidenta diputados diputadas que toda acción de gobierno de gobierno nuestra o ajena fracasará mientras no vayamos construyendo esa noción de lo común de lo colectivo yo diría que esa es la gran tarea cultural eso fue el 11 de enero de 2008 11 de enero de 2008 nos hablaba el comandante Chávez de la unidad necesaria pero también nos hablaba del colectivo ahí comenzaron a decir que este proyecto era comunista díganlo díganlo comenzó el comandante Chávez dijo que era era un piso de donde nosotros ya estábamos habíamos logrado avance a veces eso como que a alguna gente también se le olvida uno tiene que hacer una a mí me mandan mensajes muchos mensajes por por twitter y estas cosas cuando a mí me mandan un caso de salud yo rompo lo que sea por atenderlo hago lo que tenga que hacer para atenderlo pero a veces hay compañeros compañeras que se molestan con la revolución ah porque no le han entregado un carro yo no entrego carro pero además debo decir alerta con los que andan en la calle esta semana detuvieron a una gente que está diciendo que ya te van a entregar el taxi deposita tanto en tal cuenta mire si usted a esta altura sigue cayendo en eso que lo engañen de esa manera usted es un iluso una ilusa el gobierno no tiene gestores nadie puede hablar por Nicolás Maduro por Diosdado Cabello que le van a entregar un taxi y usted deposite 20 bolívares o 20 mil o no sé qué cosa lo están engañando lo están estafando eso no existe compañeros lo están estafando son estafadores ahorita y esas denuncias se están repitiendo pareciera los organismos de seguridad andan después mire chillan y se declaran presos como se llama perseguidos políticos unos delincuentes vale unos verdaderos delincuentes creo que primero debemos atender lo colectivo cuando nacieron los consejos comunales los consejos comunales el comandante Chávez recuerden aquel el golpe de timón el comandante dijo comuna eso es una tarea pendiente que tenemos de verdad es una tarea pendiente yo recuerdo que cuando estaba Julio allá alcalde en Carora Julio fue uno de los primeros alcaldes de Venezuela que se montó en el tema comunal y el pueblo lo recuerda por eso mucho porque estaba trabajando con el pueblo en las comunas y recuerdo aquel acto que hizo el comandante Chávez fue en en el en el Teresa Carreño de los primeros consejos comunales eso hay que revivirlo y revivirlo en el espíritu del comandante Hugo Chávez como lo quería Chávez como lo quería comandante Chávez numeral contraataque miren lo que lo que dicen los curas en la esto lo entregan al final la causa principal de esta gravísima crisis ya va no me lo puedo subir por eso no me lo puedo subir aquí parece cura va a parecer aclama señores este dirigente Rosa y poner la cara así el que se come esa cara compañero la la causa principal de esta gravísima crisis es la decisión oficial de imponer a los venezolanos un proyecto político ideológico contrario a la constitución y moralmente inaceptable ese proyecto político es moralmente inaceptable la pedofilia esa si es aceptable en la jerarquía eclesiástica de Venezuela ellos saben por qué lo digo pero nuestro proyecto es moralmente inaceptable según ellos por eso es urgente un cambio político profundo que haga posible una convivencia ciudadana solidaria donde una convivencia miren esto ciudadana solidaria donde todos los venezolanos podamos convivir en una democracia basada en la verdad y la libertad en la justicia y la paz en la reconciliación y la fraternidad le entregan un papelito a la gente distribuye lo contribuye con la patria eso es malo eso es malo no utilicen la iglesia católica para eso hay mucho por eso mire yo recuerdo cuando nosotros éramos cadetes hace años a nosotros nos obligaban a ir a misa ¿verdad? rolle cabello usted fuese lo que fuese yo que estoy ¿cómo se llama esto? soy ateo va para misa bueno no puede decir que era ateo porque si no era como se llama ya era dirigido pero tenía que ir a misa obligado a alguien se le ocurrió buen día decir que la misa era los que eran católicos porque era una misa católica llegó un momento que menos al 30% de los que adeptaban a la misa y eso no es una cosa extraordinaria no es una muestra de la población ¿por qué? porque la iglesia católica la jerarquía eclesiástica venezolana está divorciada de los pobres lo del buen pastor solo lo dice el papa y solo lo dice ellos lo cargan como se llama en un crucifijo tengo uno por aquí ellos lo cargan aquí ¿tú no lo has visto? mientras más púrpura es más grande es el crucifijo para que crean buen pastor porque debe oler a ovejas y la oveja es el que sufre el que le duele el que está en la calle no es la burguesía señora la jerarquía eclesiástica escuchen al papa Francisco aunque sea una vez no voy a seguir hablando de ellos porque me van a excomulgar mira aquí está el stand de Venezuela en la en la feria de turismo mundial si no saco esto no llego a la casa aquí está la señora ministra con el jefe de la ¿cómo se llama esto? de de la organización mundial de turismo y está con las autoridades allá de la feria y aquí está mire el señor rey de España pasando por el stand de nosotros ahí en Venezuela visitando nuestro stand porque ellos saben que aquí en Venezuela si algo es hermoso es esta patria esta tierra por allá pasaron y aquí está como la foto oficial ¿no? donde están todos ellos Venezuela por ser con B de valientes estamos allá en la esquinita pero aquí están sigamos escuchando al comandante Hugo Chávez pobre contra los ricos es la lucha de clase tal cual y qué tristeza las fuerzas militares ¿de dónde vienen los soldados? del pueblo pero les meten un cassette les borran desde niños no porque llegaron a ser soldados no desde niños les impiden les impiden tomar conciencia los va manejando la sociedad capitalista los explota y luego los hacen soldados a los hijos de los pobres para que disparen contra los pobres así nos lo hicieron a nosotros también aquí ocurrió hace poco tiempo yo lo vi lo viví lo vivimos compañeros los ricos utilizándonos contra los pobres los ricos utilizando a los soldados para que apuñalen a la madre patria aquí se acabó y más nunca ocurrirá en la patria de Simón Bolívar más nunca bueno y Dios mediante llegará el día en que más nunca ocurra en la patria grande de nuestra América aquí pasó ocurrió no es mentira ocurrió año 89 hemos mostrado nosotros bueno nosotros estamos en la academia y hacíamos un curso de cazadores de cazadores ¿sabe qué? cazar hombres un curso para cazar hombres y las unidades se llaman unidades de cazadores para cazar a los compañeros que estaban en la guerrilla ese fue el nombre que le pusieron los boinas verdes claro boinas verdes además así era la cosa aquí en Venezuela hasta que llegó Hugo Chávez al poder eso tienen que admitir lo propio y extraño inclusive algunos compañeros que siempre pensaron no Chávez viene de un cuartel él no va a ser un revolucionario no es un revolucionario vivió y hasta el último segundo de su vida levantó levantó la bandera de la revolución bolivariana Hugo Chávez está por aquí nos visita perdón a ver Carlos Mata Figueroa saludos camaradas y amigos saludos del pueblo margariteño Cristóbal Jiménez en su cumpleaños Adán Chávez Coromoto Frías nuestro querido hermano camarada escuché felicidades para Cristóbal que cante Caminito del Palmar yo no sé vaya a estudiar de acuerdo con nuestro comandante eterno esta revolución ya es indetenible aceleremos la marcha unidad lucha batalla y victoria gracias hermano Adán Diosdado Eduardo Piñate vamos al contraataque con la juventud revolucionaria y el canto del coplero de oro felicidades a Cristóbal en sus 61 años de vida canto y lucha Ángel Belisario almirante saludos a todos los patriotas contraataque numeral contraataque chavista para alcanzar la victoria Venezuela bolivariana indestructible aquí está aquí está visitándonos Diego Itursarri militante militante argentino del movimiento de la campora aquí presente con nosotros bienvenido hermano bienvenido a la tierra de Bolívar y de Chávez desde nuestro corazón están aquí con nosotros también nuestra querida María León María León ejemplo para todos nosotros Zulay Aguirre Oliver Guzmán Aguirre hermano de Robert Serra hermanito Robert padre de Robert Serra gracias Robert por estar aquí Taís Ojeda hija de Fabricio Ojeda revolucionaria Juan Carlos Garrido Ojeda nieto de Fabricio Ojeda presente y siempre consecuente Santiago Garrido Ojeda nieto de Fabricio también gracias hermano por estar acá Gladys Perdomo hija de Eneas Perdomo presente Eneas Perdomo hoy estaba viendo una un homenaje que tú y mi comandante le hicieron en el plazo a Eneas ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? ya cuando no llegue a esa edad se la vamos volviendo las cosas ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? es Gloria perdón ¿y qué me pusieron aquí? es Gloria y porque yo dije Gladys no no que aquí dice Gladys mete la luz aquí es más le voy a decir algo aquí ni siquiera dice Gladys dice Gladys dice Gladys aquí está aquí está aquí está aquí está vale señor mayor vale Adolfo Cuba actor venezolano presente Roberto Antonio cantante venezolano Roberto Antonio ¿está por ahí? Esther Madrid aquí está Esther Madrid Esther Madrid es una revolucionaria está ahorita trabajando fuera de Venezuela pero una revolucionaria absoluta me regaló este poco el libro aquí Esther me hace prueba corta después William Volman los pobres las mejores anécdotas del mundo Jorge Abelardo Ramos historia de la nación latinoamericana y otro que ya voy a decir gracias Esther Oswaldo Rivero la otra TV presente siempre consecuente Fidel Madroñero y su esposa aquí presente Julio Chávez diputado de la asamblea nacional Víctor Clark diputado de la asamblea nacional Jorge Pérez diputado de la asamblea nacional por coger Dayrene Delgado diputado diputada por el estado Apure William Benavides de Tupamaro diputado por el estado Monagas José Rafael Luna diputado por Mérida Rafael Rodríguez diputado por Sucre Kelly Perfecto diputado por Miranda de Tupamaro Mervi Maldonado ministro del poder popular para la juventud y el deporte Daniela Ponte jefe del gobierno del Instituto Capital presente José Ávila viceministro de tierra y presidente del INTI José Ramón Hernández vicepresidente de la empresa Civegy consocio industrial venezolano de tecnología china Alexander Román director de Sencamer coronel Najún Fernández presidente del consejo del municipio bolivariano libertador de Caracas Júbel Roa ministro del poder popular para educación universitaria ciencia y tecnología Carmen Serpa concejal del municipio libertador congreso de la patria capítulo juventud que están aquí también presentes gracias por estar aquí Robert sabeo por aquí Andreina brigada de la misión Robert Serra foro candanga que cumplió seis años siete años que me hacen enredar aquí pusieron seis siete años cumplió ya foro candanga TV Pueblo también presente siempre va a estar en la calle TV Pueblo Pablo aquí numeral contraataque vamos a seguir escuchando comandante Hugo Chávez porque hay en este mundo quienes no quieren la paz hay en este mundo quienes a quienes no les interesa la paz hay quienes pretenden llevar al mundo seguir llevando a este mundo nuestro por los caminos terribles de la guerra de la división entre naciones entre pueblos para que la estrategia es muy sencilla divide y reinarás divide y reinarás y es sobre la división interna en nuestras naciones y es sobre la división entre repúblicas entre regiones que se ha logrado instalar un imperio desde hace cuanto tiempo que pretende seguir dominando al mundo a través de la guerra guerra en distintos frentes no solo el frente militar guerra económica guerra psicológica guerra mediática guerra social comienza el siglo pidamos a Dios que más pronto que tarde se acabe el imperio de los Estados Unidos sobre el mundo que tanto daño le ha hecho a este planeta tanto daño le hace al mundo quienes no quieren la paz quienes no quieren la paz y tienen fijan su estrategia pues nos dividen como países ahí está de un bloque sólido de un azul Estados Unidos metió la cuñita pácata en Brasil golpe de estado promovido por Estados Unidos la más pura corrupción le dio un golpe de estado a la presidenta Dilma en Argentina el neoliberalismo atroz de Macri se metió y comienzan las cuñas a dividir los movimientos de los pueblos de los países ahí no se puede perder nada de lo logrado afortunadamente afortunadamente no es que no importe pero con lo que se ha venido haciendo en todos estos años el trabajo de Fidel del comandante Fidel del comandante Chávez los presidentes son los presidentes pero hay en este momento una unión de los pueblos que es más poderosa por eso están los hermanos argentinos aquí y estas son esta es la patria de ustedes y por eso nosotros encontramos apoyo a la revolución bolivariana en toda América sea Temer el presidente o sea Macri el presidente o sea el tipo este que está en Uruguay en Paraguay perdón quieran sacarnos de Mercosur ellos los presidentes no los pueblos no los pueblos la unidad trascendió a los presidentes y se convirtió en unidad de los pueblos y ahí debemos trabajar para que eso no se pierda nunca al contrario hay que cultivarla hay que motivarla motivarla la juventud yo recuerdo aquí hicimos nosotros el año 2005 el festival mundial de la juventud lo hicimos aquí festival mundial de la juventud aquí lo hicimos o sea eso no debe perderse los contactos que haya porque esos muchachos ustedes que estaban ahí en el 2005 miren así ustedes no lo crean ustedes van a dirigir este país dentro de 10 años máximo y se encontraron en el 2005 todos y en 10 o 15 años estarán los que vinieron de Argentina estarán porque en verdad para que este mundo sea viable no puede ser de la mano de gobiernos como el de Macri tiene que ser camino al socialismo un socialismo nuestro de cada país pero un socialismo de verdad un socialismo de verdad hay los que no los que no quieren paz 5 de agosto de 2011 escuchemos al comandante Hugo Chávez hay una crisis mundial que amenaza amenaza valga la expresión al mundo una crisis global general que amenaza al mundo el imperio yanqui está en una grave crisis moral política económica y sus aliados europeos es el capitalismo es el modelo capitalista y nos amenazan entonces como saben hacer los imperios cuando los imperios entran en crisis son muy peligrosos porque recurren siempre a la guerra eso está en la historia también es una constante recurren a la violencia y por tanto debemos nosotros estar alerta unidos en Venezuela unidos en América del Sur UNASUR unidos en América Latina y en fortalecimiento de nuestras relaciones con otros centros del poder mundial que no forman parte ni formaron parte de esta patota imperialista afortunadamente tenemos buenos y bastantes amigos en el mundo que no se van a alinear nunca con la política imperial pero el primer papel es el nuestro aquí unión conciencia trabajo trabajo y más trabajo el gobierno el pueblo la fuerza armada las instituciones del estado cumpliendo haciendo cumplir la constitución y las leyes de nuestra república bolivariana trabajando todos unidos para que los planes del gobierno esos a los que bien se ha referido mi alférez mayor el desarrollo nacional el desarrollo social el desarrollo económico solo será posible con independencia como un país arrodillado y amarrado podía desarrollarse como un caballo o una yegua o un potro amarrado puede galopar como un águila o un halcón amarrado enjaulado pudiera volar por eso doscientos años después nosotros hemos recuperado la independencia somos libres para volar para galopar y es allí el primer bien de la patria que debemos preservar y cuidar porque de él se derivarán todos los demás bienes de Venezuela el desarrollo integral y estoy parafraseando a nuestro padre eterno Simón Bolívar estaba nuestro comandante ahí en pleno tratamiento médico y era el aniversario de nuestra guardia nacional bolivariana y estuvo ahí con los con los oficiales cadetes y guardias en el patio de honor de la academia de ahí salimos nosotros el día sábado a marchar en verdad ese patio es mágico mágico uno que fue soldado o es soldado el que está demoralizado soldado yo estoy seguro que se para de ese patio de honor respira y respira la patria y desde ahí ve el guaraira repano y dice Dios mío aquí estamos como cuando uno entró 21 de agosto del año 83 entramos nosotros a la academia un solo día que uno esté en esa escuela es suficiente y ese día a ver antes eso era mire antes no se podía pisar el patio de honor quien no fuese militar a menos que hubiese un acto como la investidura del cadete que se yo era como el teatro Teresa Carreño o María que el pueblo no podía entrar no podía entrar el pueblo al Teresa Carreño porque era para las élites hasta que llegó Chávez y cambió las cosas que raro Chávez siempre subversivo dijera José Vicente el mismo subversivo Remigio Ceballos Robert Serra vive como ejemplo vivo de la alta y juventud revolucionaria la fan presente lo recuerda con admiración admirante Remigio Ceballos hermano Nelson Moreno buenas noches camarada en contraofensiva revolucionaria por el legado de Zamora y Chávez en el bicentenario de la batalla de la casa fuerte de Barcelona Jacqueline Dede de José Dios Adora nuestra música añade es en el corazón de todo el pueblo es otro logro irreversible revolución gracias por tan merecido homenaje viva Hugo Chávez Mario Silva saludos a Mario la crisis no solo no solo es el capitalismo como modelo es moral y cultural fíjate que la elección de Trump desnude esa crisis un pueblo desinformado como el norteamericano aceptó su discurso porque ya no cree ni en sus propios medios de comunicación y ganaron las redes con sus variantes entonces ya uno vio una una rueda de prensa que le estaban haciendo al señor Trump como que corrió un periodista porque lo quieren mandar ya cosas ¿no? cosas cosas esta aquí está ah Hernán está mi querido hermano Alexis José Rodríguez Cabello General División Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela General de Brigada Félix Manuel Guillén Rivas Director del Instituto de los Estudios de la Defensa Nacional de Lía Edén el Coronel Jesús Manuel González estos son cursantes verán lo que voy a nombrar el Coronel Robert José Castillo Guerrero el Coronel Rafael Antonio Aguilar Colmenares el Capitán de Navío Leonardo Antonio Alonso Hernández el Capitán de Navío José Miguel Bucheri Peón el Capitán de Navío Javier Méndez Guerrero el Coronel Richard José Tadeo Balsa Jack el Coronel Edward Steven Betancur Gudiño el Coronel Aven Salvador Sermeño Parodi el Coronel César Alfredo Duque Llanos el Coronel Johnny Javier Gil Guerrero el Coronel Gonzalo José González León el Coronel Adolfo José González Moreno el Coronel José Ramón Graterol el Coronel Freddy Alberto Lavarca Rincón el Coronel Omar Enrique Leal Pacheco el Coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares el Coronel Alex Ebencio Martínez González el Coronel Rafael Ángel Suárez Rodríguez el Coronel Abraham Rafael Chirino Farfán el Coronel José Miguel Montora Rodríguez el Coronel Alexis Rodríguez Urbina el Coronel Benjamil Roselo Caña el Coronel Pedro Rafael Suárez Caballero el Coronel Luis Eduardo Zapata Agrás el Coronel Prieto Martínez que debe estar por ahí desde la secreta y está la Coronel Marisol Terán Coronel Miren Ahí donde ustedes la ven esa es una soldada del 4 de Febrero esa que está ahí tranquilita por eso es que dice deje quieto al que está quieto esa es soldada del 4 de Febrero perseguida presa presa perseguida ahí está Coronel de nuestro ejército gracias Marisol Teniente Coronel José Manuel Aguilar Zamora Capitán Cleviel Alexander Aquino Capitán Winniwer Aleska Martone Capitán Juan Carlos Colmenares Corona Primer Teniente Alexander David Mora Rocha Primer Teniente José Ángel Daza Carmona Teniente Fragata Pedro José Cadena Soto Teniente Alexander Bastida León Sargento Segundo John David Justo Leáñez Sargento Segundo Ángel Luis Moreno Farías Sargento Segundo Virginia Vanessa Santos Guevara Sargento Segundo Ismer Antonio Colmenares Abogado Carlos Armando Méndez Este personal del IAED Vázquez Díaz presente también Abogado José Gregorio Calderón Profesor Jerry Antonio Navas Si me queda uno aquí alguno tengan la seguridad que no fue uno fue un zumbario Me disculpan vamos a seguir escuchando a nuestro comandante Hugo Chávez Aquellas elecciones de 1998 tenías dudas claro que las tenía no tenía dudas acerca de la victoria que coronaríamos aquel diciembre de 1998 en las elecciones presidenciales no tenía dudas la duda más grande era la siguiente es ese el camino para hacer una revolución es el camino pacífico y democrático el camino hemos venido despejando esas dudas en estos años el 11 de abril hubo un gran sacudimiento que puso en riesgo el camino y yo llegué a pensar por algunas horas prisionero como estaba que habíamos errado el camino porque nosotros sabemos que la derecha venezolana y así es la derecha mundial los que se acostumbraron a subyugar los pueblos jóvenes oficiales y cadetes los que se creen superiores a los pueblos los que se adueñaron de las riquezas de los pueblos los que explotaron y explotan a los pueblos la burguesía las oligarquías como los llamemos llenos de odio ellos nunca han tenido un carácter democrático nunca siempre han sido los vendepatrias de la historia siempre y siempre lo serán es propio de su naturaleza no pueden ser de otra manera veamos la historia hace 100 años bueno hace 200 quienes vendieron a Bolívar quienes lo mandaron a matar quienes lo echaron de Venezuela quienes asesinaron al Mariscal Sucre quienes entregaron la patria quienes traicionaron al pueblo y a la revolución y se adueñaron de la riqueza esa clase la burguesía esa derecha hoy así llamada esa contra revolución vean ustedes la importancia de ustedes soldados y sus armas que tienen en las manos y la conciencia que deben tener de que estamos aquí es para defender al pueblo para defender la patria para defender la dignidad del país y no defender burguesía apátrida y entregar este país nuestro país donde están los huesos de nuestros viejos donde descansaremos algún día nosotros y donde vivirán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y de nuestras hijas este país es libre gracias a nuestro pueblo y a nuestras fuerzas armadas patrióticas y así será para siempre este pueblo este pueblo es libre por eso nuestra etiqueta es numeral contraataque ya vista ese como es la historia me escribe un camarada un hermano el general de división de Jesús Arno soldado del 4 de febrero estuvo en el Zulia me escribe aquí mi capitán ese monseñor López Castillo hola López Castillo ¿cómo estás tú? el 4 de febrero del año 92 fue el que me propuso sacarme del país para Colombia o para Francia con la condición de que entregara la gobernación del Zulia de Jesús Arno fue de los soldados que fueron a la gobernación del Zulia bueno y tomaron la gobernación pues ellos cumplieron como dijo el comandante Chávez su tarea en aquel sector y yo le dije que yo no me voy de mi país que mi país es Venezuela y que no estaba negociando nuestra libertad era el mediador que colocaron para que me convenciera pero no pudo y hoy la historia nos da la razón para que usted vea dio vuelta y salió en López Castillo del año 92 o sea son agentes de la burguesía son los mismos que el 11 de abril no se presentaron en el palacio y firmaron ahí ¿cómo se llama? el decreto de Carmona ¿y quién de ellos le ha pedido perdón a este pueblo por lo que hizo? ¿sabe quién si le pidió perdón? Chávez no una vez mil veces le pidió perdón al pueblo por todas las cosas malas con humildad lo hizo el comandante Hugo Chávez ellos no no les importa para nada mira cometimos aquí una culpa mía aquí está también José Alcalá Ojeda nieto de Fabricio Ojeda también presente consecuente que no era el hombre disculpa mi hermano disculpa disculpa y ahora sí tengo aquí gloria perdón ¿me viste? ahora sí lo tengo aquí bien escrito este es el ojo aquí para que vean que no era como se llama Cladis mentira mandan aquí saludos Pedro Carreño saludos camarada camarada de Estado con Fabricio Ojeda llega al panteón nacional la insurgencia y rebeldía contra la oligarquía la dominación y el imperialismo por ello la reacción de la derecha fue cuando comenzaron a escribir ustedes vieron las barbaridades es mejor no envenenarse con eso aunque yo le digo yo veo yo veo las páginas opositoras yo me meto en la patilla me meto en la porrea me meto en en el nacional no claro yo me meto en toda la página opositora en todas en todas ¿verdad? porque uno debe leer ahí ¿verdad? uno debe leer lo que está ahí a veces hay críticas buenas hay veces los que critican solo por criticar ¿y por qué no llevaron a Fabricio hace 30 años? estamos llevando ahorita ¿vale? es ahorita ahorita le tocaba y le toca a Fabricio estar ahí y estará por siempre y debemos rendirle honores estoy de acuerdo no hoy por siempre no acordarnos solo el 23 de de enero o el 6 de febrero que cumpleaños Fabricio no debemos acordarnos siempre nuestros mártires y nuestros muertos tenemos que cargarlos nosotros en el alma no como ellos a ellos mira se los recordamos nosotros en el mazo en estos días estaba de cumpleaños Miguel Enrique Otero no sacaron ni una nota en el nacional salió en el mazo ¿ah? pero Miguel Miguel Otero Silva ¿el hijo se llama? Miguel Enrique Otero no, ese está vivo y ojalá que viva muchos años yo le tengo una demanda tiene que estar vivo claro ¿verdad? porque claro por cierto ¿no? yo sé que yo mismo me gusta hablar mucho de eso ellos se ven en un espejo que lindo me veo entonces se ponen a opinar ahí sacaron ayer yo tengo una demanda al Wall Street Junior en Estados Unidos por difamarme por decir que yo era jefe ¿cómo se llama? de la banda de narcotraficantes y mi demanda va ahí ya ellos tuvieron su tercera oportunidad o su segunda oportunidad de pedir el desestimiento ¿cómo se llama? desestimiento que eso es lo que establece el gobierno ellos se alegran el Wall Street golpeó a Dios dado está bien mi demanda va ahí mi demandita va ahí y aquí en Venezuela mi demanda va ahí no se puede utilizar un medio de comunicación para difamar impunemente solo por razones políticas si no tiene argumentos argumentos políticos ríndase pero no invente no invente no no eso no es hacer política eso es eso es cualquier cosa menos hacer política claro el sueño de esa derecha de esa vieja burguesía venezolana es volver a apoderarse de Venezuela y nosotros la estorbamos nosotros la estorbamos si yo les estorbo Dios me debe y esa lupa seguirles estorbando durante muchos años porque yo si es verdad que no me voy a rendir Carlos Osorio con la fuerza y el espíritu de nuestro comandante eterno seguiremos el rumbo por la patria libre e independiente merecido reconocimiento a Cristóbal Jiménez vamos a escuchar este es un video corto pero es candela pura porque digo que es una píldora de moral revolucionaria de Hugo Chávez para nosotros miren comandante Hugo Chávez en los peores momentos siempre levantó o sea nunca se rindió mejor dicho la bandera de lucha se vino para acá el 8 de diciembre con sus dolores a cuesta hablarle a nuestro pueblo el 2 de febrero me dijo a mi llame para Venezuela porque quería bueno morir aquí en Venezuela decir adiós aquí en Venezuela luchando por llegar a su pueblo que no le pasara lo que le pasó a Bolívar por eso es que yo digo los desmoralizados aquí no vale aquí no hay lugar para desmoralizados no este programa menos aquí este programa es chavista recontra chavista radicalmente chavista hasta que la mar se seque como dicen como dicen o no yo una vez iba por allá por Maturín monté la yo monto a mi familia en el carro y me voy y no les digo por donde vamos una vez paramos a Mérida y salimos a de una vuelta pero donde salimos y paramos a Maturín y comenzamos a subir de Caribe para arriba por allá por allá por la carreterita era así angosta y yo en mi carro y bonito todo eso es muy bonito pues Caribe arriba en la montaña no han ido a Caribe el que no conozca Caribe no sabe lo bonito que es eso una belleza y además la gente es extraordinaria bueno y no me fui y en una callecita así está una de esas cosas que ponen se reparan caucho eso que ponen un ring verdad un ring y ponen una cosita y arriesgar pero esa estaba así y decía no se permite hablar mal de Chávez aquí no se permite hablar mal de Chávez yo le tomé la foto y tengo la foto de eso de verdad una gente en su casa frente a su casa pusieron una cosa de esas así debemos ser los chavistas vale así debemos ser los chavistas de Chávez no se habla mal de la revolución si usted está demoralizado piense en los que han caído piense en esa niña de 13 ese niño de 13 años asesinado por la cuarta república cuántos niños de 13 años irán a matar los fascistas de primera justicia y de voluntad popular de llegar al poder cuántas niñas de 16 años temblará el pulso para matar niños ellos se los juro que no uno escucha uno escucha cosas y dicen ellos no aquí si si no nos enfrentamos y que hay unos cuantos muertos no se van a ir y el otro le dice y quien va a poner los muertos no les importa nada nada les importa da tristeza pero esa es la oposición que nosotros tenemos yo recibí una gente ayer atendí a una gente que van a seguir pues en procesos de demanda o sea todo el que tenga aquí no puede ser que un partido político sea utilizado así como como se llama como te dé la gana para dar un golpe de estado y que aquí no pase eso sigue siendo partido político es un grupo de gente que está reuniéndose porque van a meter una demanda para solicitar o sea que se cumpla la ley y la constitución vale ¿por qué no agarran un fusil? ¿por qué no se van se levantan allá en la asamblea como hizo Fabricio? ¿saben por qué? tienen coraje tienen la valentía ajá les gusta la fachada de demócratas yo soy un demócrata y me pongo un flu y un traje y le rindo cuenta esas son las empresas privadas como el tipo de ¿tú sabes lo que dijo el tipo de Consejo de Comercio? si el presidente quiere más impuestos para los ricos tendrá más inflación nos amenaza el tipo ¿vale? ¿será que ese señor tiene alguna empresa? digo yo no sé para ver si paga los impuestos o sea David a lo mejor no los paga pero era completo valdría la pena revisar a ver tú 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 para ver si paga los impuestos completos después dicen que son perseguidos pero amenaza al gobierno a los empresarios porque ellos están acostumbrados a mandar aquí ¿quién eran los presidentes del Banco Central de Venezuela? banqueros ¿quién eran los ministros de finanza? banqueros ¿quién eran los ministros de transporte y comunicaciones? empresarios ahí está Roberto Smith era ministro de transporte y comunicaciones y de ahí salió con una concesión de telefonía celular unos pillos ¿vale? unos pillos eran ellos y ahora nos van a decir a nosotros no hermanito aquí no volverán más nunca se lo juramos mire de todas las maneras que quieran oyeron y si tienen dudas escuchemos a Hugo Chávez pa'lante pa'lante que van pa'lante todos no solo el comandante todos pueblo pa'lante soldados pa'lante patria pa'lante y pa'lante pa'lante la revolución pa'lante el socialismo pa'lante la patria perpetua grande independiente pa'lante pa'lante decía Jorge Eliezer entre Gaitán siempre adelante nunca atrás y lo que ha de ser pues que sea y como recoge Rómulo Gallegos en Doña Bárbara aquella pregunta de anero antes de que la canoa suelte las amarras y tome el río o antes de que espuelemos el caballo para salir ya no adentro con quien vamos delante de nosotros Dios el Dios de los pueblos la fe de los pueblos Cristo el Redentor y la fe en un camino y en un futuro cada día mejor pa'lante que vamos pa'lante patria pa'lante pa'lante que vamos y lo que ha de ser que sea pa'lante que vamos y lo que ha de ser que sea numeral contraataque chavista numeral contraataque chavista la semana pasada hicimos un programa en en Lara nos fuimos con Iris Valera para un centro de reclusión la FEN yo no sé pero en verdad en lo humano si en algún programa yo me he sentido o le he visto la utilidad a este programa fue en ese programa fue en ese programa nos metimos allá con ella que diferencia que diferencia que diferencia que diferencia en Brasil este año van según esto 103 muertos en las cárceles y Almagro con la lengua metió en un bolsillo si eso hubiera ocurrido aquí en Venezuela ¡ay carajo! no dice nada el sinvergüenza de Almagro es un pillo otro pillo más mantenido de voluntad popular le dan plata Almagro y en México con lo que llaman el gasolinazo muertos y protestas en todo el país nadie dice nada ¿dónde están los artistas? ¿dónde está esa señora Maná? ¿dónde está Maná? tan bueno que cantan y se ponen a opinar en cosas que ¿dónde están? que no dicen nada de de México o de Brasil si eso ocurriera en Venezuela ¡sos Venezuela! hipócritas hipócritas es lo que son y entonces uno dice aquí no voy a pensar mal ¿será que les pagan por eso? ¿verdad? ¿no se acuerdan un tipo que en el Oscar no fue que sacó? ¡sos Venezuela! tú le preguntas a ese tipo ¿dónde queda Venezuela? no tiene la más mínima idea pero le pagan para eso ¿vale? le pagan para eso igualito que aquí en Venezuela ustedes no lo ven y eso es moda vean aquí se ponen un cartelito ¿qué cartelito? o sea que estoy montando en la piedra que hay alguien yo cartelito fuera Maduro y ya tumbaron a Maduro Dios dado te odio está bien no duermo esta noche ni como nosotros no nos vamos a rendir se lo hemos dicho de las mil maneras posibles no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir y por cada uno de nosotros que caiga se van a levantar miles cuálidos miles se van a levantar Nicolás no ha renunciado no va a renunciar Nicolás no ha abandonado el cargo y no lo va a abandonar y yo no sé qué irá a pasar con esa asamblea porque nosotros no tenemos ningún problema sigan peleando ahí que nosotros seguiremos felices por estos lados se los garantizo siempre podemos a ver quién más mandó mensaje por aquí ah bueno Mervin dice que la 52 vuelta al Táchira se está realizando en este momento gracias a la revolución bolivariana como debe ser como debe ser ¿qué más se me queda por aquí? el 20 entrego Obama ¿verdad? el 20 ¿sí? y Maduro sigue presidente nosotros aquí en este programa modestia aparte se lo dijimos el año pasado tempranito cuando cuando Ramos Alú comenzó con su su chochera de decir ¿qué? chochera ¿no dicen así? chochera cuando a mí me comienzan a hacer chochera me corren ¿oyeron? porque yo dejo ser fastidiosísimo este comenzó a decir que iba a sacar Nicolás en seis meses ¿verdad? después dijo que eso era embusto y que eso era jugando que él nunca había dicho eso no, no ni lo volverá usted tampoco se lo dijimos nosotros que Nicolás no se iba a ir que iba a llegar el 5 de de enero y el presidente de la asamblea iba a ser Julio Borges me equivoqué sigue siendo Ramos Alú por tramposo es un pillo y Julio Borges Julio Borges no se ha dado cuenta creo yo no, no porque le están diciendo tú eres el mejorcito de la cuadra eres el nuevo candidato presidencial no es como mira el porte que tú tienes tú naciste para ser presidente le están diciendo los amigos los asesores tú naciste para ser presidente le van a decir no se ha dado cuenta se los dijimos que Nicolás iba a dar su mensaje anual porque iba a seguir siendo presidente y le dijimos que Leopoldo López iba a seguir preso porque es un asesino como corresponde que haya justicia nosotros no pedimos no estamos ensañados contra nadie no, no no estamos ensañados contra nadie pero nosotros cuando mire nosotros cuando salimos el 4 de febrero lo primero que hicimos fue poner nuestro cuerpo fue nuestro cuerpo a mi carro le dieron 16 tiros el 4 de febrero 16 tiros o sea nosotros no pusimos a nadie que saliera a matarse por nosotros o a matar por nosotros nosotros pudimos nuestra cara nuestro rostro Chávez salió él a dar la cara y asumir la responsabilidad no escondimos absolutamente nada estuvimos presos y no le chillamos a nadie no le chillamos a nadie porque hay muchos que les gusta invocar al demonio es una cosa invocar al diablo y otra venirlo de frente verlo de frente oye no vamos a tumbar y con la agua bueno está bien dale pues dale ustedes no saben hay gente que no ha escuchado un silbido así que le pase por un lado ahora no no un silbido de ese no un silbido un silbido del silbón no un silbido de un plomazo que le pasen por un lado ese asusta más oíste ese asusta por el guanarito no es el guanarito que es la tierra del silbón vamos ahí a un corte ah miren ya va vamos a un corte si verdad porque tengo un material ahí más bueno ah lo que yo iba a decir lo puedo decir hasta ahora va se durmió Carlito se va Carlito no Ernesto Ernesto nieto de Carlos Escarra nuestro Carlos Escarrabe ese va a ser un revolucionario vergatario como su abuelo que yo iba a decir en ese momento que hay dos cosas seguras en esta vida una es la muerte y uno encontrarse un pajugo como Luis Florido en el camino porque ellos se van a dar la vuelta al mundo nosotros somos los representantes de Venezuela sigan jurando sigan jurando Nicolás sigue siendo presidente de esta república que vamos un corte y venimos rapidito para todo el pueblo pureño desde Barranca Amarilla al Nula allá en San Camilo Mantecal al vecindario al vecindario al tercero achagua punaviche vamos a invitar a Diosdado Cabello al capitán Diosdado Cabello para la feria Mantecal del 25 al 28 de enero en el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto la cara para decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares llano como el diapure el guarico y sus palmares donde la viajera sigue su trocha incansable tú sabes que soy tu hijo llanura venezolana y en mi mente se desgrana tu belleza sobejana cuando estoy lejos de ti la soledad me acompaña le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con la brisa como novio que se abre motivo llanero a la memoria del máximo líder de la revolución bolivariana hugo rafael joven fría por la juventud revolucionaria robert serra abre brecha compañero fabricio jena sus familiares con el mazo dando venezuela venezuela indestructible indestructible en rojo de la tarde sobre mi llano poplero pinta paisajes de canto por la gris de la tarde del estero nubes de color azul cruzan el cielo llanero una bandada de garza acosando hacia el garcer llega la noche serena y tiende su manto negro adiós mi llano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu camino para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño cuando más lejos estoy con más cariño te quiero fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero cristóbal 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 jiménez cristóbal jiménez cristóbal te voy a entregar algo aquí que me te mandaron esto te lo mandó nuestro querido hermano presidente de la república a cristóbal jiménez una carta para usted le mandó este libro para usted también le mandó esta bolsa para usted también que cuidado que se le rompe vamos a leer la carta vamos a abrir la carta y vamos a brindarle con el permiso del conductor del espacio más conductor ser usted del jefe Diosdado Cabello el aplauso más grande de la noche un aplauso a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros de pie de pie desde el teatro me perdona capitán Diosdado a nuestro líder Nicolás Maduro con estos aplausos mi agradecimiento de la presidencia de la república me envía esta carta Caracas 18 de enero 2017 yo le aguanto yo le aguanto no usted la lee luego yo yo hablo por aquí pues me está autorizando para leerla Cristóbal porque él no ve me tira si ve no ve lo que no le interesa Caracas 18 de enero de 2017 compatriota Cristóbal Jiménez en tu cumpleaños estimado Cristóbal celebrar tu vida y celebrar la hondura de tu canto es celebrarnos y cantarnos a nosotros mismos hoy es imposible escribirte sin convocar la luminosa y entrañable presencia del gigante esto es de tu amigo hermano y compañero del alma Hugo Chávez hoy estaba evocando las innumerables veces que nuestro comandante supremo unió su habla tuya para navegar por los anchos ríos del sentimiento popular de la belleza y la verdad del alma de nuestra amada llanura venezolana y sé que te acompaña cada día desde el cielo de los justos sé que hoy te envía su poderoso aliento para seguir cantando por las veredas del viento por los caminos del pueblo para seguir dándote en compromiso y pasión patria Silvia y yo deseamos llegar un abrazo infinito con toda nuestra gratitud y toda nuestra admiración feliz cumpleaños hasta la felicidad siempre Nicolás Maduro Moros feliz cumpleaños compatriota describe Silvia aquí te manda Silvia también bueno nuevamente mi agradecimiento que es esto tan hermoso de un estadista que en medio de una presión a nivel internacional e interno tiene tiempo para escribir una carta entendemos que con muchas ocupaciones Nicolás Maduro el hombre que dejó el comandante Chávez que está al frente de la revolución con Diosdado Cabello con todos nosotros recibo esta carta en nombre de todos los cantadores llaneros y de todo el pueblo venezolano esa carta del cumpleaños no es para Cristóbal Jiménez es para los miles y miles de cantadores que allá en San Fernando de Apure en el Tinaco en Maturín en Monagas en el Furrial en el Zulia los Gaiteros en Bolívar en Margarita los decimistas en Santa Rosa de Agua y todo el que trabaja por la cultura la identidad y la revolución de este país que tenemos en Nicolás Maduro y en la revolución bolivariana una fuerza de apoyo muchas gracias Nicolás Maduro Moros Nicolás tiene una misión espiritual muy grande además del trabajo político y social de traer la paz a Venezuela y lo está logrando en mi opinión Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario en estos momentos está mejor que hace un año y seguiremos adelante como dijo Diosdado Cabello todo el tiempo gracias cabrada ya va no se vaya todavía pero ese momentico ahí aguántese ahí yo estaba revisando porque este señor caballero hermano cantó con el comandante muchas canciones y se encontraron en muchas canciones pero hay una que yo no había visto yo no sé por qué no la había visto y la recogimos por ahí y ese va a ser mi regalo para ti ¿lo tenemos ahí? mándalo pues la llanura me mandó que le cantara a Caracas algo que fuera bonito y yo le voy a cantar con todo mi corazón este pasaje criollito traje la flor de la palma para adornar el panteón ya que le traerá recuerdos a nuestro libertador cuando por él ya mandaba cruzando cielo y sabana hace subirte el gran señor traje la flor de la palma para adornar el panteón ya que le traerá recuerdos a nuestro libertador cuando por él ya mandaba cruzando cielo y sabana hace subirte el gran señor en 1912 y el don Diego te recuerdo fue que nació en el Hurtado al lado del Nazareno nació en el pueblo de Achagua antiguo pueblo apureño para terminarse de criar buscó a Sant Pablo Paño donde adquirió por completo la práctica del llanero terminó de hacerse un hombre domando por los herreros y era jinete en la silla mejor si montaba en pelo toros de 18 arrobas salvajes y montañero hurtado pa' dominarlo nunca buscó compañeros siempre cruzaba de noche varios caños y esteros y amanecía en su trabajo como que estaba durmiendo a veces de mesa a mes se acercaba por los pueblos visitaba las cantinas iba a las mesas de juego cargaba su buen garrote y su revólver bien bueno y cápsula en los bolsillos que parecía un guerrillero a él le gustaban los cultos y su vestido era negro sombrero de pelo de guama y un flu de cabeza de perro y siempre andaba descalzo pa' que no sonara el suelo su lanza de dos anillos arma común del llanero nunca la dejó olvidada mientras no las prohibieron caimanes de 5 metros en Matillura existieron con su lanza y su cuchillo Gustavo perdió con ellos y siempre salió a victorio de eso porque nunca lo mordieron arma caraván compañero de pedro felipe sosa caro de maracay vamos a saludar a pedro felipe sosa caro y esta canción suya de su venio que grabaste tú hace cuantos años treinta años más o menos al caraván compañero hoy la vamos a gastar mejor que como la grabé mejor al caraván compañero que vives llorando amores a la orilla del camino nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también llore contigo al caraván compañero que vives llorando amores a la orilla del camino nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también llore contigo no le cuentes al barranco ni a las flores del camino que el llanto regozó su huella cuando quise detenerla para no morir de olvido no le cuentes al barranco ni a las flores del camino que el llanto regozó su huella cuando quise detenerla para no morir de olvido Al caraván, compañero, en el ato del frío. A todo el estado apure. Para los apureños y las apureñas, fiel. Al marito, el nula. En el frío. Desde el frío hasta el sedal. Voy a dejar un recuerdo. A todito, mi juezano. Que yo algún día de aquí vuelvo. Eso. Dale el cumpleaños, hermano. Gracias, muchas gracias. Que yo me lo bendiga. Amén. Ya va, no se vaya. ¿Dónde va este, vale? Volte para allá. Yo le voy a dar esto a Cristóbal. Para usted, amigo de Chávez. Que ama a nuestro comandante. Como usted. En nombre de nuestro pueblo. Bueno, otro recuerdo que me llevo en el día de hoy. Esta veo la imagen del gigante de este hombre que yo conocí. El año 1983, bien como dijo Diosado Cabello, muchos años antes de ser presidente. Que amanecimos a orillas del río Arauca. Que conoció a los indios, yaruros y cuivas. Y la realidad sociopolítica de los llaneros y de los apureños. Y que llegó a ser un líder a nivel mundial. Una referencia en el mundo. Y que nunca se olvidó de los cantadores, de los vegueros, de los indios, de los venezolanos. Y que su pensamiento sigue marcando el rumbo, el norte magnético a todos los revolucionarios de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Que viva Chávez. Que viva la revolución bolivariana. Que viva Nicolás Maduro. Que viva Diosado Cabello. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva aquí hermano. Ahora sí pues. Recoja su perito ahorita. Y nos vemos un ratito porque vamos a seguir, ¿verdad? Todavía falta cantar cumpleaños y todo. Bien, no se lleve mi teléfono por favor. Mentira. Mire, ayuda a Cristóbal aquí, por favor. Ajá. No ha terminado el programa, está empezando. Está de día, apenas está de día. Ajá. Cristóbal, de verdad, yo esa estatua no se la había regalado a nadie. Y me la dieron y dije, este es para Cristóbal Jiménez. Sé que la va a guardar como corresponde. Sé del amor que siempre le tuvo al Comandante Chávez. Pero también, hoy como les dije, está aquí con nosotros Robert, nuestro Robert. Y a Robert también lo queremos recordar nosotros. Siempre lo vamos a recordar. Vamos a ver este video. Robert, yo le voy a decir algo. Comence. Comence. Yo comencé a hacer este programa. Por un ratico. Es la verdad. Porque este programa no se hace solo. Si yo no tuviera a Hernán, a Carol y a toda esta gente que trabaja y todo el equipo que está ahí, sería mucho más complicado. Pero bueno, yo también reviso y les digo, y lo fastidio. Y yo decía, pero ajá, este programa yo lo voy a dejarse algún día. De verdad lo digo así desde el corazón. ¿Quién debería hacer este programa? ¿A quién le debería entregar? Yo siempre pensé en Robert entregarle el programa. Que Robert, yo cumplía un, un, una fase pues. Una fase. Y yo decía, Robert es la persona indicada para, por su personalidad y por su... Entonces, me, me, creí, siempre creí que era. Lo invité una vez al programa, fue con María. Al programa. En una, un estudio secreto que tenemos por ahí. Tenemos y lo invité a ese programa. Y, y creí que era, que era la persona. Porque, en verdad, uno, no es fácil hacer 141 programas todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Hay que, ¿cómo se llama? Que ir en, eh, renovando. Y, además, yo siempre he creído que, que la, la pasantía de nosotros por aquí es eso. Una pasantía. Detrás de nosotros, gracias a Dios, esta revolución ha formado jóvenes, muchachos y muchachas, para seguir adelante con la revolución. Gracias a todos. Entonces, vamos a ver este video de, de Robert. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duela la quien le duela. ¿Verdad, Serra? ¿Qué nos dice? Serra, ¿tú eres candidato aquí, no es? Sí, buenos días. Y electo, electo por la base, además. Sí, como en todos los circuitos del país, presidente. Porque, además, este partido nuestro dio una demostración histórica de confianza en el pueblo. Y usted decía en algún momento, presidente, un dato importante. Usted dijo, antes de la campaña interna, nos la jugamos con las bases. Luego, nuestras bases, en algunos casos, como el del circuito 2, dijeron, nos la jugamos con la juventud. Y ahora, presidente, debo decirle, en nombre de los tantos jóvenes que resultamos electos el 2 de mayo, que nosotros nos la jugamos con Chávez y con la revolución bolivariana durante toda nuestra vida, porque creemos en él un proyecto necesario. Quiero decirte a ti, Diosdado, que eres el primer vicepresidente del partido. A nuestro compañero Nicolás Maduro, que bien difícil que le ha tocado, producto de estos ataques de la derecha, que no ha tenido compasión con el compañero Maduro. A nuestro pueblo, que confía en esta generación, que nosotros no le vamos a fallar. Que esta generación se está formando, está estudiando, se está profesionalizando, está asumiendo su rol en el partido, está asumiendo su rol en los barrios, andamos desplegados en la calle, donde otros no llegan, para asumir lo que decía el comandante Hugo Chávez, que tenemos la pasión necesaria, y esa pasión invertirla por hacer irreversible la revolución bolivariana. Que confíe nuestro pueblo en esta juventud, en la que se forma, en la que trabaja, en la que crea, en la que combate y en la que vence. A nosotros no nos van a alimentar el ego, a esta generación nuestra no. Nosotros no valemos 500 mil dólares, Hugo y Cocheja. Esta a la generación revolucionaria no. Nosotros no nos van a dar un Milton Friedman para que nos callemos. No, nosotros tenemos un torrente de dignidad, de principios revolucionarios, estamos convencidos. Y no tenemos nada que perder, porque hasta la vida, como la dio el gigante Hugo Chávez, estamos dispuestos a darla por esta causa. Estaremos en la revolución siempre que podamos serle útiles de cualquier tarea. Ni un minuto más, ni un segundo menos. A nosotros, a esta generación no le van a trabajar el ego. Seremos irreductiblemente chavistas y legales a nuestra revolución, a nuestro pueblo y a nuestro líder Hugo Chávez. Por ahora y para siempre. Para siempre, compadre, aquí la misión es vencer. Hasta la victoria siempre, camarada. Estamos venciendo, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ti. Nos la jugamos con la juventud. Con la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, nuestra juventud tiene el derecho y la responsabilidad de ser el motor impulsor de la Venezuela, que hoy más que nunca necesita de la sangre joven de nuestra parte. En cada estado, en cada región, en cada espacio de nuestro país, debemos tomar como ejemplo el espíritu combativo de Robert. Nosotros como estudiantes nos comprometemos frente al país y a usted, el pueblo de Venezuela alejado, a ese pueblo que confía en nosotros, que saben que somos la garantía de que este proyecto de país continuará. Un juramento como el del 4 de febrero, un juramento como el del MBR 200, donde nos comprometimos a que la vida se nos va, pero jamás traicionaremos nuestras creencias, jamás dejaremos a un lado nuestros principios y nuestros valores. Jóvenes de la patria, en este salón, lleno de historia, de héroes, de batallas, de luchas y de victorias, ante Robert, de María, de Chávez, ante el padre Bolívar, juramos, 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 que pase lo que pase, y en cualquier circunstancia, nuestra vida por delante, jamás traicionaremos el legado, el amor, el sueño, la esperanza de Chávez. Que es el amor, el sueño, la esperanza de un pueblo. Entregar nuestra vida por la lucha revolucionaria, por la construcción del socialismo bolivariano. Hasta el último respiro. Para tener una patria libre, soberana e independiente. Lo juro por Robert, lo juro por María, lo juro por Chávez, lo juro por Bolívar, lo juro por la patria, lo juro por Dios. Independencia y patria socialista. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Robert! Robert, Robert, Robert. Perdón, no, pero Robert, como Chávez, también nos pertenece a todos. Desde nuestro corazón así lo decimos. La rabia no ha pasado. No, no ha pasado. No ha pasado porque ellos sabían lo que hacían cuando atacaban ahí. Ellos sabían lo que hacían cuando atacaban a Otaiza. Ellos sabían lo que hacían cuando mataron a Danilo. Es calculado. Y hoy, yo estoy seguro, no tengo las pruebas así, pero estoy seguro que al comandante Chávez le hicieron lo mismo. Y nosotros no nos vamos a rendir. Pero miren, ni en el último respiro levantaremos la bandera de Chávez, de Robert, de Fabricio, de la patria y de nuestro pueblo. No van a poder con nosotros. No, no y no. No, no y no. Daniel Aponte nos recuerda que el 20 entrega a Obama y nosotros empezamos a registrar el carnet de la patria. Numeral contra ofensiva, chavista. Nuestro querido hermano Narciso Antonio Chávez, hermano de nuestro presidente, comandante eterno, dice saludos camarada para adelante. Vamos con la fuerza de mil centauros. Chávez vive, venceremos. Saludos a los viejos allá. Nacho, por favor, tu hermano. Iris Valera, saludos a todo tu equipo. Camarada, feliz cumpleaños a Cristóbal. Dile a Ávila que donde sí me ganes cantando. Alexis Ramírez, escribe algo aquí bien bueno. Para leerlo. Pone. Saludos, Diosdado. Felicitaciones al gran amigo Cristóbal Jiménez. Y pone algo aquí. ¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos acaso una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir o a imitarnos? No. Sino una juventud que aprenda por sí misma a ser revolucionaria. Una juventud que se convenza a sí mismo. Una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento. Fidel Castro, 1962. Por eso, Robert, como joven revolucionario, quedará como ejemplo por siempre. Venceremos. Así será, Camarada. Numeral contraataque. Chavista. Numeral. Me mandaron esto de aquí de la misión. Árbol, ¿verdad? Calendario ecológico. El Patriota Mundo nos manda por aquí una información. Según en la ciudad de Miami, dicen que JJ Rendón está patrocinando la decimocuarta cumbre latinoamericana Marketing, Político y Gobernanza. Que se efectuará el 11, 12 y 13 de abril, buena fecha. Del 2017 en Biscayne Boulevard, en Miami, Florida. Pretenden que asistan los políticos de la ultraderecha de los países latinoamericanos. Quienes recibirán las estrategias para ganar campañas electorales. Eso sí, haciendo trampas y campañas sucias. Por algo están, entre otros, invitados. Armando Briquec, alias Luna Llena. Tomás. El Patriota Mundo sí es intrigante. Tomás Guanipa, alias Pamperito. Carlos Ocariz. Eudoro González, entre otros. Los demás invitados a este foro deberán pagar 400 dólares, excepto los dirigentes de Primera Justicia y candidatos a las gobernaciones y alcaldías, para quienes será gratuito por ser parte del acuerdo firmado entre JJ Rendón y Julio Borges con la nueva Maricori, el 19 de julio de 2015, la famosa cumbre de Nueva York, cuando se hizo el tratamiento de la nueva Maricori. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando dijo que, que dijo que no tenía nada. Que iba a hacer un anuncio que estaba bien. El Patriota Donaldo nos informa que el prófugo y conspirador Miguel Enrique Otero está en los Estados Unidos. No es extraño. Que el prófugo y conspirador Miguel Enrique Otero esté en los Estados Unidos. No es extraño. Pero tampoco es extraño que se encuentre en la sede del Departamento de Estado Norteamericano. Como siempre, para tratar de vender su periódico. En esta oportunidad, logró tomarse, rogó tomarse una foto con Mike Pompeo, el candidato de Donald Trump, para ser director de la CIA. Allí te envío la gráfica. Miguel Enrique, ¿vale? Si ese señor Mike Pompeo supiera lo pavoso que es eso, no hubiera dicho que no. El Patriota Huitecoco nos informa. Ya el partido de Primera Justicia lo sabe. Nido de Paloma visitará la isla el jueves 26 de enero. Mientras que Alfredo Díaz, alcalde de Por la Mar, está pendiente del pago del hotel, los masajes y las demás atenciones. Dentro del Partido de Acción Democrática en el Estado de Nueva Esparta, existen desencuentros sobre cómo cumplir la programación. La gran mayoría no quiere marcha, caminata ni nada que pueda agotar a Nido de Paloma. Ojo con esto. Hay gente de Primera Justicia que prepara una celada para sabotear la programación. Que conste que lo dijimos. Eso sí, resuelvan sus problemas sin agredir al pueblo margariteño y a los turistas que visitan la isla. Van a Nido de Paloma. Y se acuerdan que hace tiempo fue y le armaron un rollo a Capriles en el aeropuerto. Fueron los ADECO. Ahora están esperando a Ramón López, el Primero Justicia, para vengarse. ¿Tienes ahí ese? Vamos a colir este video aquí, vale, porque lo tenemos. El candidato presidencial. Esto tiene ya una propaganda en la... Yo la vi, creo que fue... No sé en qué canal fue, de verdad. Seguramente en la pantalla sale. Y me llamó la atención. Pero después esta gente que trabaja conmigo son unos ociosos. El pueblo ganó la Asamblea Nacional y no lo escucharon. Superamos obstáculos gritando voto y tampoco escucharon. La familia que reclama el derecho a alimentar a sus hijos también exige el derecho a votar. Porque merecemos un país con comida, trabajo y seguridad. La constitución es el camino y el pueblo la hará respetar. Tenemos que gritar que estamos cansados de la corrupción. Cédula de la entidad, 10 millones tal, por el bonto de 60 millones, 60 mil bolívares. Nombran aquí una persona que es la firma por PBS Servicios, el cargo que tenía, gerente de asuntos públicos. Descripción, contribución de la empresa para apoyar las actividades que realiza esta institución. Aquí están los cheques. Podemos poner los cheques también necesarios para que no digan que no está hablando. Ahí está el número del cheque y está la certificación. Aquí está el cheque, miren. Ahí está el cheque. ¿Y quién lo recibe? Métale la cámara ahí cerca, compadre, aquí. Ahí está, ¿ve? Ahí como que dice, vale. ¿Dice algo ahí? Sí, dice algo. Bueno. Candidato. Es candidato. Muchachos, les informo, los jóvenes. Ese partido, Primero Justicia, todo esto es comprobable, comprobable absolutamente. Bueno, lo comprobamos con los cheques, pues. Ese partido nació de un acto de corrupción. Y eso hay que decirlo. Leopoldo López, su mamá, trabajaba, era la gerente de asuntos públicos de PDVSA. Leopoldo López era funcionario de PDVSA. Y consiguieron, a través de una cosa que llamaban ellos una fundación, que les dieran plata para crear su partido. Desde PDVSA, la señora madre de Leopoldo López, son esos cheques que están dando ahí. Estamos hablando de 60 millones ahí, pero son otros cheques, son varios. 60 millones, pero de hace 16 años, le saquen la cuenta cuánto sería eso, de hace 16 años. De ahí nació ese partido de la corrupción. Son absolutamente corruptos. Y son los que quieren gobernar este país. Y se presentan con su ceja bien lavada, como que no le han hecho... Su ceja bien depilada, como que no le han hecho nada a nadie. Pero nosotros debemos conocerlos, son unos pillos, ¿vale? Son esos los que le van a dar lección aquí en este país. Allá en la asamblea los denunciamos. Fuiste tú mismo, ¿verdad? No, tú denunciaste a otro, y a ese también. Ajá, Juan Carlos Caldera recibiendo... Muchachos, ustedes tienen 20, eso no se debe hacer, ¿vale? Eso no se debe hacer. Un tipo recibiendo plata en un sobre, metiéndolo en un sobre que le estaba dando a alguien que estaban extorsionando. O, ¿cómo se llama el otro? Richard Mardo. Son absolutamente... No, papá, ya lo vamos a escuchar, ya va. Son absolutamente corruptos. Y vienen a presentarse como la esperanza aquí en Venezuela, por Dios, chicos. La esperanza aquí es este pueblo, son los jóvenes revolucionarios, revolucionarios, las muchachas y los muchachos revolucionarios, esos son, no ustedes, corruptos. ¿Quiere? ¿Tenemos ese listo? El primero de ahí, de esa tanda. Este fue, me lo mandaron por ahí también, de allá de Anzuate, y la gente es jaque... Pero vean, deja que mate, pero vean la pertinencia del tema. ¿Lo tenemos? Mándelo. Como no tenemos dinero, yo pido donaciones. Gente que tiene dinero, que está dispuesta a donar, porque así andamos, tocando puertas. Nosotros queremos, este, una contribución, pues, a ver. Si trae efectivo, es mejor. Ajá. ¿No? Ajá. Yo estoy pidiendo, sigo pidiendo donaciones de cualquiera que quiera donar, me refiero a gobierno internacional. 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 Mire, compañero, usted no vaya a hueso sano ahí. Piense lo siguiente. En estos días, en estos días, un escándalo porque lo citó la Contraloría. No, porque me están pasando factura por Odebrecht, eso es Elías y Diosdado, no sé qué. No, no, para adelante. ¿Quién le quitó usted a Odebrecht? Todavía no te han investigado por lo de Odebrecht. No era por eso que te estaba citando la Contraloría. La Contraloría te estaba citando, entre otras cosas, porque entregaste el seguro de la gobernación, participaron seis empresas y se la diste a la segunda más cara. Por eso que te están investigando. Y después de eso, a finales de año, todavía le agregaste un exceso de más o menos lo mismo que le habías pagado al principio. Por eso que te están investigando, entre otras cosas. Por pillo, pues, es que te están investigando. Lo de Odebrecht viene, tranquilo, tranquilo. No, inmediatamente dijo, no, Odebrecht estaba aquí, yo, el gobernador era de Diosdado. Sí, está bien. Sigo diciendo, una pruebita para mí, una sola. Vaya, pues. Caen con las manos en la masa. Son tan desesperados, tan desesperados, que a ellos no les importa nada. Eso les empeña en el alma, al diablo. No les importa y que le toquen la puerta de noche, tun, tun, ¿quién es? Soy yo. No les importa, no, 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 no les importa. Porque a ellos no les importa el futuro de esta patria, solo les importa el futuro de ellos, ¿ves? De ellos. ¿Qué les importa a ese señor el futuro de los niños, de las niñas de este país? Nada, nada les importa. O a Julio Borges, nada. Absolutamente nada. Así son ellos, pues. Mira, mañana se cumple también un año del asesinato de Ricardo Durán. Mañana. Mañana estará, estaremos en la Plaza Bolívar a las 6 de la tarde, rindiendo el homenaje a Ricardo Durán. Otro, guerrero, asesinado. Patriota Mirimiri nos informa. Este personaje está compitiendo con el multifacético Ismael García. Freddy Guevara, conocido como Bocón, marihuanero, infantil, crecido, usurero, pesetero, mitómano, clectómano, drogo, echón. Estuvo en la fiesta mexicana y ahora quiere que lo llamen vicepresidente. Ajá. Hoy está escuchando, este, Julio. Para todos es vicepresidente, aun cuando sabe que está usurpando el cargo. El domingo 15 de enero se encontraba en los pasillos de la Asamblea Nacional y le decía a los trabajadores que no lo llamaran diputado, sino vicepresidente. Ya saben, ¿no? Cuidado que a ustedes se les ocurra llamarlo, mira, marihuanita. No, no. Si acaso, señor vicepresidente marihuanita. Hasta ahí. Aquí está, ¿ven? El vicepresidente usurpador con el presidente usurpador. No me llamen, no me llamen marihuanita. El patriota Barito nos informa, muy aplaudido en la frontera con la República de Colombia, la apertura de las casas de cambio fronterizas por el gobierno bolivariano, como parte de la ofensiva contra la guerra económica. Como siempre las mafias se quejan, se les rompió el negocio, según sus palabras. Hay mafiosos que no están de acuerdo con la medida. Walter Márquez dice, uno de los que más zapatea y que frecuenta mucho la calle 10 del centro de Cúcuta. ¿Qué habrá en esa calle, chico? ¿Quién conoce Cúcuta? Menos malo. El patriota Pelelojo nos informa. Víctor Márquez, ADECO y presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, recibió la orden de Nido de Paloma de iniciar el saboteo de las actividades académicas, con el cuento que no están de acuerdo con el cambio de una empresa aseguradora. Esto es bueno que lo sepan los verdaderos profesores universitarios. Resulta que con la anterior aseguradora de los profesores universitarios de la UCB, Víctor Márquez tenía unos guisos con unas clínicas privadas. Ahí va, ¿ves? April. Entre muchas cosas, facturaban operaciones falsas, que eran finalmente cobradas. Por eso, ahora quiere reclamar y sabotear las clases de los jóvenes universitarios, especialmente después del 23 de enero. O el gobierno rectifica o habrá más calle, no asegura horizontes. Sanjoy es nuestro sistema. Y entonces le opone la patilla. Tomada. Los profesores universitarios protestan. Cuatro, agarrando la pancarta y más nadie, pero son los profesores universitarios. Desespero. ¿Ah? Se les cayó el negocio a Google. Ah, ¿viste? Se la receta, la nueva maricorio. ¿A quién tenemos ahí? Copay cumplió no sé cuántos años fue que cumplió Copay. ¿Cuántos? ¿70? Error. Bueno, Copay existe todavía para que sepan los que no saben, muchachos. Copay es un partido allá del pacto de punto fijo. Rafael Caldera. No, sí, por eso no se sabe, pero hubo un aniversario y un patriota cooperante mandó esto. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No se acuerdan de eso? ¿La derecha no se acuerda de eso? ¡Gracias por ver el video! 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 No creemos en el socialismo comunista fracasado que nos ha traído tanta hambre, tanta miseria, tanto desastre. Pueblo querido, somos demócratas, creemos en la democracia, viva la democracia. ¡Pero llegó el papel y el impulso sigue en medio de nosotros! ¡Viva la libertad y la libertad! Es una misa. Es una misa. Se parece al Iker, ¿verdad? En la procesión, ¿no? A ver. Porque todos los que estaban ahí son antichavistas. Todos son antichavistas. ¿Cómo te crees, López Castillo? Debo aclarar que este suéter me lo regaló Daniela. Me dijo, está estudiando, entonces me dijo, dile que ese suéter te lo regalé yo. Aclarado Daniela. Daniela, mi hija, pues. No, porque si no, ¿cómo es? No tiene que cumplir órdenes. No cumpla. La Patrita Soledad nos informa. El manual de la lucha no violenta, libro de cabecera de Freddy Marihuanita Guevara, perdón, del vicepresidente Freddy Marihuanita Guevara, de los asistentes a la fiesta mexicana y también de María Violencia Machado, María Violencia Machado, señala en el método 120, abro comillas, desconocer las autoridades del Estado, así como desobediencia política, la desobediencia ciudadana hacia el gobierno y la desobediencia a las leyes, cierro comillas. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Palabras idénticas a las que predica María Violencia y que son muy aplaudidas por el padre Palmalo, amigo de... ¿Cómo es, vale? De Madroñero, de Fidel. Te envío la foto de la bendición recibida por María Violencia. Es muy elocuente la imagen, todo un marketing. ¿Quién será más malo, él o ella? No sé, Soledad. Nombre del padre, el hijo de Dios santo. ¿Ah? María Corina Machado. Maduro no es presidente, adiós. 23 de enero, calle para que les quede claro al TSJ, CNI, FAN. Calle, vamos nosotros a acompañar a Fabricio, desde el cementerio al Panteón Nacional. Y de pasadita. Como quien no quiere la cosa, vamos a estar por ahí, por los lados del Palacio Miraflores. Como quien no quiere la cosa. El patriota, el vivito, nos informa. El pontuario judicial administrativo de la nueva Maricori es amplio y extenso. Es bueno recordar para que no se olvide. ¿Saben quién es la nueva Maricori, no? En el año 2000, la nueva Maricori denunció falsamente a una diputada por presunta corrupción. El tribunal determinó que los argumentos de la nueva Maricori eran falsos, como siempre, pues. Por lo que pasó de acusador a acusado y se le demandó por 1.5 millardos de bolívares. Se hizo el loco y no pagó. Un mes después, en el mismo año 2000, ocurrió el famoso caso de la luna llena. Ah, por la luna llena. Fue sancionado por 300 unidades tributarias por actos lascivos. MG, no sé qué significará, en la vía pública. En esto... ¿Tú lo escribió el vivito? ¿Tú lo escribió el vivito? ¿Una donación? En esta oportunidad, él mismo se condonó la... En esta oportunidad, él mismo se condonó la deuda cuando recibió la alcaldía de Baruta. Quiemue el expediente... Te hizo mal pensado, ¿verdad? Quiemue el expediente y votó al policía que lo consiguió en flagrancia. Pagó cárcel de cuatro meses por el ingreso violento en la embajada de Cuba en Venezuela en el golpe del Estado del año 2002. Por lo que fue sancionado penalmente en el 2004 por los delitos de quebrantamiento de normas internacionales. Violación de domicilio. Complicidad en la privación de la libertad. Intimidación pública y daños a la propiedad. Ojo, estuvo escondido unos meses huyendo a la justicia. ¿Se acuerdan que se pintó aquí en el pelo? Ellos se ponían aquí TFP, ¿no? Tradición, familia y propiedad. Pero él se ponía justicia. Entre otras sanciones, tiene una multa impuesta por el TSJ por emitir descalificativos contra el Poder Judicial. Además de la multa impuesta por la Contraloría General de la República, con todo este puntuario quiere ser presidente. Hay más, pero está oculto. Son como los expedientes X. Aquí está, ¿ves? Para que no haya que mentirar. Capri les debería pagar 1.5 millardos por falsa denuncia contra Isora Roja. De Acción Democrática, ¿no? ¿Y entremos ahí? Mándelo. Hoy la Asamblea Nacional rechaza absolutamente la detención de uno de sus miembros. Mañana un grupo de diputados nos vamos a trasladar al Estado Carabobo. Vamos a presionar para que sea puesto en libertad. La Asamblea Nacional rechaza No solamente ha sido privado de libertad violando el derecho de la Constitución a su inmunidad parlamentaria, sino que además, y de manera muy grave, grave totalmente, en el caso del diputado Gilbert Caro y de su novia, quieren juzgarlo a través de un tribunal militar. Llamamos de nuevo a nuestra Fuerza Armada a que ellos tienen que ser los primeros en respetar la Constitución. Númeral contraataque, chavista. Númeral contraataque, chavista. Ya como son las once y media no lo puede decir. La etiqueta llegó como de quinta en el mundo. Ya la puede quitar, hijo de Ravel. Númeral contraataque, chavista. Ahora, nuestra Fuerza Armada, dice Julio Borja, hasta ayer los insultaba y ahora es nuestra Fuerza Armada. Demasiado decente, en verdad, son nuestros soldados y soldadas. Demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Y aguantan, y aguantan, y aguantan. Aguantan de todo, pues. Dice como usted a los compañeros de la Guardia Nacional cuando estaban en... ¿Cómo se llama? En la guarimba. Les lanzan de todo. A una muchacha le metieron aquí, aquí, con una cosa que no es un lápiz, como un punzón. Le daban aquí, no, como... La gente creía que era un lápiz. No, no era un lápiz, era un punzón. Era un hueco aquí en la piel. Arriba de lo que era el... No, el chaleco antibalas. Y comenzaban a darle. Le echaban orines así, con una inyectadora. Y a otros los mataron, con francotiradores. Y nuestros policías, las muchachas, los compañeros de esta que les cayeron a golpe ahí. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Por una gente que está desesperada. Y viene esta en nuestra Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada. Recientemente el presidente cuenta todo. El partido te cuenta todo. Recientemente el presidente del gobierno francés, François Hollande, manifestó que Europa no necesita consejos ajenos. Eso está bien, ¿verdad? Ojalá que el Parlamento Europeo tenga en cuenta estas declaraciones, ya que han emitido sus integrantes declaraciones especialmente a favor del monstruo de Ramo Verde y sus cómplices, responsables de los 43 muertos y 875 heridos durante las guarimbas del año 2014. Cada país merece el respeto a su soberanía y no se acepta injerencias de nadie. Ahí está, ¿verdad? Presidente de Francia, a Trump. Europa no necesita consejos ajenos. Está bien, presidente, pues. Ah, el Parlamento Europeo pide a Venezuela que libera a los presos políticos. ¿Y por qué se meten aquí entonces los del Parlamento Europeo? ¿Por qué no aprenden de su presidente los franceses? Unión Europea vigila de cerca el caso Leopoldo. La Unión Europea critica juicio contra Leopoldo López. Careció de garantía. Los que carecieron de garantía son los 43 muertos. Gracias a él, o por culpa de él, asesinado. Imagínense. Esta gente para la sangre fría que hay que tener para poner, ¿cómo se llama? Una guaya. Sabiendo que el que pase, si pega se va a matar, ¿verdad? Si choca con el cuello se va a matar. Hay que tener sangre fría para eso. ¿Quiénes lo hicieron? La MUC. Oí, Tel López Castillo, don señor, dirigente del partido Jerarquía Eclesiástica. El partido de la Twitter Rojo nos informa. Desde los laboratorios de la ultraderecha, de aquellos tres laboratorios que mencionó Nido de Paloma, están planeando otra vez una nueva arremetida contra la directiva del Consejo Nacional Electoral. Esto se llama descrédito con fines ya conspirativos. Para el martes 24 de enero de 2017, está planificada por la ultraderecha una manifestación a las puertas del Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de solicitar el derecho al voto, exigiendo elecciones a gobernadores y elecciones generales. Detrás de esta acción se encuentran los desesperados Juan Carlos Caldera y Carlos Ocariz. El patriota Huaco nos informa. Un nuevo escándalo en la alcaldía de Latillo, dirigida por el alcalde Davies Molaski. Todo sucedió cuando Lorena de Marchena, Coordinadora de Desarrollo Social de esta alcaldía, se presentó a una reunión donde se encontraba la gerente general de la empresa Fundes, empresa contratada para la ejecución de obras. Hizo referencia a los dólares que son aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina para la ejecución de los proyectos. Esto al parecer sorprendió a los asistentes, quienes desconocían sobre el préstamo en dólares y solicitaron una auditoría de los dólares recibidos por Davies Molaski. Hubo muchos murmullos, por eso es que viaja tanto para el extranjero para gastar los dólares. Davies Molaski es el proyecto del sionismo más recalcitrante en Venezuela. Olvídense, Capriles es un bolsa, todo eso son unos bolsos. Ellos saben que este les garantiza lo que ellos le pidan. Este señor, que no tiene ningún escrúpulo. Es el, además es el joven sobresaliente del mundo, acuérdense. Muchachos, usted está raspado, oye. Él es el joven sobresaliente del mundo. Previo pago de 120 mil dólares, pero es el joven sobresaliente del mundo. Vamos a ver esto aquí. Unos periódicos viejos, pero que tienen vigencia. Salario. El compañero Nicolás Maduro aumentó ahorita el salario, ¿cuánto fue? ¿50, verdad? ¿Ustedes saben lo que hacía la derecha antes? Cinco semanas tiene el Congreso para decidir sobre salario. Los parlamentarios no hablaron sobre sesiones extraordinarias, tema que tratarán hoy con el presidente Pérez. Caracas, 9 de enero del año 92. Para Aluc, que era integrante de la comisión, Ramón Aluc, estaba en esa comisión. Esto fue 9 de enero. 15 de enero. Los parlamentarios parlamentarios de la comisión donde estaba Ramón Aluc, suspendieron decreto de aumento salarial. Le echaban para atrás los aumentos al pueblo, siempre si el presidente pidiera aumento, porque chantajeaban, porque los empresarios mandaban ahí en la asamblea. Y si ellos no le cumplían lo que decían los empresarios, bueno, listo, está ahí pues, no había más plata. No había más plata. Yo me acuerdo que yo era director de Conatel cuando llegó el presidente. Y me interpelaban en la asamblea todos los santos miércoles. Iba yo para la asamblea nacional a la comisión de administración y servicios que llenaba eso antes. Todo, ¿no? Con su cara ahí. Conatel, no sé qué cosa. Conatel era la caja, la caja, no la caja chica, la caja grande. Un gantro de corrupción. Al final ellos terminaban toditos entregándome una carpetica, una concesión para una radio. Y yo le preguntaba, mire, ¿por qué ustedes no declaran que lo que está ocurriendo sobre la... No, es que no podemos porque los medios no nos dejan. Los medios. Pero bueno, ¿ustedes lo pueden declarar? No, no, no sacan más en televisión ni en la prensa. Decían. Había un señor Chacín de Táchira, había un señor Molletones de Huarico, creo que es Molletones, ¿verdad? De Huarico. Un señor Valero de Lara, que eran diputados ahí recuerdo. Pero todo lo que quería era concesiones y trae a sus amigos para que le dieran concesiones. Eso se les acabó. Empleados públicos no tendrán aumento. Exhorto de fe de cámara. O sea, fe de cámara decidía si los empleados públicos tenían o no tenían aumentos. Funcionarios con contratos no cobrarán aumento. Aprobó Consejo de Ministros. O sea, los funcionarios que tenían contratación colectiva en el Ministerio de Cultura, si existían en ese aumento, no los agarraba el aumento salarial. Así era la Cuarta República. Miren esto. Denuncian familiares y testigos oculares. 22 de enero del año 77 había sido torturado en Calabozo de Dicic, estudiante muerto ayer extrañamente. Igual que con Fabricio, ¿no? Dijeron que se suicidó. Este también. Familiares y compañeros de estudio del joven Francisco Javier Divayson Guillén, de quien la policía informó hubiese haberse suicidado, lanzándose del piso 4 del bloque 51 del 23 de enero, solicitan investigación. Cuenta la señora Alba Bolívar de Velázquez, que la detuvieron junto con este compañero, Francisco Javier. Ambos nos encontramos en el mismo calabozo. Cuando llegaron unos funcionarios y nos dijeron, oigan, tú y tú afuera. La señora Velázquez tenía siete meses de preñez. Nos montaron en una patrulla y cuando habíamos avanzado unas 10 cuadras, en los chaguaramos detuvieron el vehículo y me dijeron, usted está en libertad, bájese. Entonces, ella añadió, se llevaron a Divayson Guillén. Luego añadió la joven señora, cuando Divayson estaba en la celda, le vi marcas de torturas en muchas partes del cuerpo. Me dijo que le habían torturado salvajemente. Añadió la señora que en nombre de los derechos humanos pedía averiguación total del caso, pues podía hacer repetición de lo que le hicieron a Jorge Rodríguez. Es hora de que cesen las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos constitucionales, agregó. Utilizan descargas eléctricas contra los detenidos, como es el caso de Alexis Toledo, Edgar Toledo. Este es Alexis Toledo, el compañero que fue alcalde de Vargas. Como a José Pinto, el compañero de los Tupamaros. Incomunicados desde hace cinco meses, torturados. Así era, muchachos, ¿eh? Lo se lo llevaban, lo mataban, se suicidó. Así le hicieron a Fabricio, tal cual, tal cual. Lo tuvieron, 17, ¿verdad? 17, el 21, cuatro días después, se suicidó. Así le hicieron al papá de Jorge. Le dio al papá de Jorge, supuestamente fue un infarto. De muerte natural, dijo Octavio Lepage. No, se murió. Se murió. De repente, dijo. A las nueve de la noche fue enterrado Fabricio Ojeda. Doce horas duró el sepelio que partió de la universidad. Fue llevado primero a la ABP, ¿qué sería? A la Asociación Venezolana de Prensa. Y de allí en la sede universitaria, no se registraron alteraciones del orden ni tampoco incidentes. Dice aquí. El adiós a Fabricio. Asesinos es lo que son. Informe sobre asesinato del profesor Lobera será presentado al Congreso la próxima semana. Lo iba a presentar José Vicente Rangel. Le preguntaron, ¿y el caso de Fabricio cómo está? El doctor Rangel giró sobre sus talones, sonrió ligeramente y finalmente manifestó. Ese suceso está estrictamente estado sumarial. Y por lo tanto, yo no puedo decirles nada sobre el particular. Al final, ellos juraron y determinaron que Fabricio se había suicidado. Maizal de la Muerta en cárcel de San Juan. Fosas, pozos de combustibles en la cárcel de San Juan llenos de cadáveres. Cuarta República. Esto es el retén de Catia. El Globo, 23 de enero del 92. Una nota de Luis Dávila. ¿Quién estaba ahí visitando a los presos? Aristóbulo y Túnez, mi hermanito mayor. Aristóbulo y Aristóbulo, ese es un campeón. Mira, ¿ves? Mira cómo hablaba Aristóbulo. Aquí está un preso, en este hueco. Está él hablando con un preso por ese huequito. Así era la Cuarta República. Un diputado fue para allá. De Plaza Venezuela a Barcelona, un solo hospital con 60 camas, al Pueblo de León. Eso era la Cuarta República hasta que llegó, barrio adentro. Y ahora ya van ocho estados, 100% de cobertura total. Total. Miren esta nota. Para los que dicen, no, porque ellos dicen, nosotros siempre hemos criticado a los gobiernos y a los empresarios. Asamblea Episcopal. El empresariado debe aprender a compartir sus bienes con los pobres. Dice Urosa. Pregúntenle Urosa ahorita. No, al empresariado hay que respetarlo. Eso sería en otro gobierno. Ahorita no. Ahorita hay que irrespetar es al gobierno. Allanada la UCB. Dos policías heridos y 27 encapuchados detenidos. Nota de Luis Dávila. Perdón, nota de Indú Anderi. Y fotos de Luis Dávila. Este decía agredió a Jesús Castillo y le rompió la cámara. En la UCB se actuó contra los encapuchados. Gobernador Ledesma. Todo en nombre de la libertad. Solo hay, decía secretario del CNU, solo hay 14.555 estudiantes afectados por el problema del cupo. Mary Escobar, año 75, pero en el 77 ha sido hipotecado el futuro del país al negar oportunidad de estudio a los jóvenes. No son 40.000 sino 56.000 los que quedaron sin cupo en el año 77. Así era. Por eso es que ellos chillan ahorita cuando se les está obligando a las universidades estas que se llaman autónomas que le den cupo a los estudiantes que no pasen por el filtro que tienen ellos ahí. ¿Cuál es el de los amigos? Venden hasta los cupos los profesores. Algunos, algunos. Anamarcano espera de ser 74. Milagro Sánchez la quiere enviar para Maracay y ella trabaja aquí y sostiene a su familia. Estados Unidos quiere castigar a Venezuela y Ecuador por pertenecer a la OPEC, año 75. Esto no es nuevo. Constitución de empresas mixtas para vender petróleo al exterior, nada más que Luis Piñuelo de Arda, admitió ayer con toda franqueza la posibilidad que el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez se vea obligado a acceder a la Constitución de empresas mixtas para la colocación y venta en los mercados petroleros. Laboratorios insisten en privatización de farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, año 92, 15 de enero, el 4 de febrero, sonaron los clarines de la patria. Rescatar al indígena marginado y estimular desarrollo agrícola se proponen los nuevos gobernadores, año 77, nunca lo hicieron, el único que lo hizo fue Hugo Chávez, aquí en esta Constitución están. Gracias al comandante Hugo Chávez. Presidente de FEDENAGA, Betancur, rompió la gaceta oficial con la copia de la ley de tierras, en nota de Gabriela Iribarren. Ganaderos del Zulia exigen al gobierno que rectifique con la ley de tierras. Alfredo Peña se reunió con los productores del Estado Zulia, era alcalde mayor pero soñaba con ser presidente, y se reunió con los gobiernos. No había problemas en Caracas, y se reunió con los ganaderos del Zulia. Ganaderos irán a paro nacional en rechazo a la ley de tierras, hoy está aplicándose la ley de tierras y nuestros campesinos y campesinas. Ah, bien claro ha sido el director del, el presidente Linti, eh, el director. Tiene que acabarse una figura que desafortunadamente ha existido, que son los invasores de oficio. Si usted quiere trabajar, aquí están las tierras, pero no invadir para venderla a otro. El comandante Chávez se lo dijo muchas veces, se lo dijo el comandante Chávez. Al campesino nuestro toda la atención. Chávez empezó la guerra contra el latifundio, comisión empezará a inspecciones. Otaiza fue director del Linti también, Adán también, ¿verdad? Adán fue el primero. Asamblea Nacional aprobó ayer la ley de semillas, esa la aprobamos nosotros, en la Asamblea Nacional. 23 de diciembre de 2015, ¿fue la última ley? Ah, viste. Ah, y estaba el video de Ureña, vale. Ureña iba a intervenir y decía, perdóname Ureña, tengo que decirlo, aprovechando que está aquí. Él se ponía, es una anécdota, se ponía a hablar, porque la ley de semillas, le voy a presentar un video sobre la ley de semillas. Y salía él hablando en el video sobre la ley de semillas. Otro video, otra vez Ureña con su video. Pero se aprobó, compadre, como debe ser. Chávez, Chávez, no, 19 de noviembre de 2001. Chávez, tengo mi fusil a la mano para defender la revolución. En nota de Adela Leal. ¿A quién tenemos ahí? Entre Adecos TV, mándelo. Me has preguntado por lo de la declaración del abandono del cargo. Yo creo que ese no es el camino. Nosotros vamos a votar el abandono del cargo porque hay abandono del cargo. Hay abandono del cargo. El abandono del cargo a mí me parece equivocado. No solamente equivocado, sino que además me parece mentira. Nosotros vamos a votar el abandono del cargo porque hay abandono del cargo. Hay abandono del cargo. Es una cosa, es una cosa absurda. Entonces yo creo que esto no es un buen mecanismo. Creo que además este mecanismo falla a una promesa. Hay abandono del cargo. Le dice, le dice Claudio Fermín suavemente. ¿Cuál promesa se falló? Vamos a salir de Nicolás Maduro en seis meses. Te fui, tenido paloma, y Nicolás sigue siendo presidente. Te fuiste para no volver. El patriota Pote de Agua nos informa. En una casa por los lados de Montalbán, en la ciudad de Caracas, recientemente se efectuó una reunión donde acudieron alias Púrpura. Alias Púrpura es este señor que ahora es cardenal nuevo. María Violencia y unos viejos zorros de la Cuarta República. De este encuentro salió un papel con una propuesta, la cual será anunciada el próximo 23 de enero, si el G4 o el 4G lo permite. No es nada nuevo ni tampoco constitucional, porque la Asamblea dirigida temporalmente por los burgueses continúa en desacato. Pero por si acaso, sueñan con una convocatoria, anoten esto a una consulta popular, para que el pueblo exprese si está de acuerdo con la decisión de la Asamblea de declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Esta actividad será organizada sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Será otra nueva recolección de firmas chimbas y fraudulentas, como las del año 16. O sea, otra mamadera de gallo, alerta al pueblo. No, bueno, ellos que siguen recogiendo firmas. Cada loco con su tema y cada loca con su tema. El patriota Colechiva nos informa. No, vamos a ver este video primero. Después hablamos aquí de Colechiva. Ah, bueno, es necesario que no solamente se llegue al nuevo gobierno, sino que ese nuevo gobierno tenga un proyecto país claro y conocido por todos los venezolanos, claro y compartido por todos los venezolanos. Ese es el proyecto país, ese es el proyecto de reconstrucción nacional, ese es el proyecto del que nadie ha hablado hasta ahora. Aquí se ha hablado de referéndum, aquí se ha hablado de enmienda, aquí se ha hablado de abandono del cargo. Y todos, todos son mecanismos constitucionales para que haya elecciones en 30 días. ¿Cómo no? Y nadie ha dicho después qué es lo que se va a hacer con eso. ¿Para dónde va ese país después de esas elecciones? Si es que se dan, ¿no? Esa unidad perfecta hoy no la tenemos. Ahora, ¿la podemos tener? Sí, sí la podemos tener. Pero pasa por nuestra voluntad, por tener la disposición y porque haya esa articulación. Creo que las dinámicas, uno cumple objetivos, hay ciclos, y yo creo que la mesa debe abrir un nuevo ciclo. Esa es mi visión. Por supuesto, ningún país del mundo, ningún país del mundo, se quita una camisa sin saber cuál es la otra que se va a poner. El proyecto país es indispensable para que haya cambios. Bueno, yo creo que tiene que haber cambios en la mesa. Yo creo que nadie es vitalicio. Yo creo, si Chudo no se ha dado cuenta de la crisis que vive la mesa, creo que entonces está en un problema. Yo recuerdo siempre, con muy buen recuerdo, al doctor Aveledo. Ese era un trabajo que hacía el doctor Aveledo permanentemente. Porque el futuro es un mapa, no un discurso. Y la gente tiene que verse clarita en ese futuro que tú estás proponiendo. Nunca había visto llorar a un ogro. No estoy llorando. Que no te dé penita, yo lloro todo el tiempo. Yo le había hecho un cuento. Mira, este sí es hipócrita, este es la nueva maricorio. Quien saca, quien se empeña en sacar Aveledo de la MUC fue Capriles. Quien propone a Chudo Torreal en la MUC fue Capriles. Ahora lo quiere sacar y devolver a Aveledo. Qué cosa, ¿no? Así son ellos, ¿no? Claro, fíjense. Ellos dicen, ellos dicen, que, ellos dicen que nosotros somos muy malos. De Chávez, Nicolás y todos nosotros no servimos para nada. Que por eso tenemos que irnos. Está bien, vamos a asumir que eso es cierto. Nosotros somos malos y ellos son muy buenos y tienen 18 años tratando de sacarnos. Y no han podido. No, ni podrán. Pero entonces, ¿quién es el malo, pues? ¿Quién es que no sirve? Ellos van a ir a reestructurar la MUC, pero van a quedarse los mismos. O sea, la cosa le van a cambiar. Así como cambiaron, Coordinadora Democrática era antes, ¿verdad? Pusieron MUC y se quedaron los mismos. Ellos ahorita, ellos ahora quieren reestructurar la MUC, otro nombre y se van a quedar los mismos. Lo único es que hay uno que va a salir volado que se llama alias Chubo. Alias Chubo. Y Capriles no va a pelear más con Chubo. Capriles va a tener que pelear con el señor CJ, con Pajulio, que quiere ser presidente. Como corresponde. ¿Numeral contraataque? Chavista. ¿Numeral contraataque Chavista? ¿Numeral contraataque? Chavista. Carola nos mandó un mensaje. Mi querida Carola. Carola Chávez. Dice, justamente hoy publicaron en la página del MAS un artículo que escribí sobre los compañeros y excompañeros. Miedosa. Miedosa. Eso es de referencia a lo que yo dije. Temprano esos que andan por ahí como con miedo, ¿eh? Porque sé que te va a gustar. Debería leerlo. Impríame ese... Ese artículo ahí, si escucharon, se fueron de vacaciones toditos. Manda saludos a Ewen Rojas, Timauri Tapia, Daniel Aro, Carlos Sierra. ¿Numeral contraataque? Chavista. El patriota colechivo, ahora sí, informa. El día de hoy, Julio Borges, el usurpador de la presidencia de la Asamblea Nacional, en desacato, convocó una marcha desde la Plaza Abrión de Chacaito con destino a la sede de la OEA. Fue de la Plaza Abrión de Chacaito a la sede de la OEA. El nazi Onal escribió que era desde Altamira. En las Mercedes para entregar un papel solicitando la intervención de Almugre en Venezuela. Como siempre, poca gente. Unas 80 personas, adultos mayores, en su mayoría de Primera Justicia y alguna bandera del partido de Nuevo Tiempo. También se presentaron el usurpador Freddy Guevara, Luis Florido, del Sosolózano, el multifacético de Ismael García. Eso es por aquello de ladrón, conspirador, santa talanquera, falso, traidor, sapo, multifacético. Además fue, para ver si lo nombra presidente de la Comisión de Contraloría, jalando bolas como siempre. Y Miguel Pizarro con Tomás Guanipa, quienes hablaban mucho de su reciente viaje a Santiago de Chile. Nido de Palomas apareció en las Mercedes, ya finalizando la marcha, para evitar el soponcio. Esto forma parte de la investigación. Por cierto, reforzó la seguridad. Tiene gente nueva, muy parecida a los marines. Esperamos que le paguen los salarios y los viáticos. El usurpador de Pajulio Borges manifestó, entre otras cosas, que la marcha del lunes 23 de enero, anunciada por la nueva Maricori, será hasta el Consejo Nacional Electoral y partirá de cuatro puntos de Caracas. Uy, qué miedo. El mismo formato neutralizado de la toma de Caracas, cuando John Coicochea quería, junto al Esther Toledo, buscar un muerto en la marcha convocada por la MUC. Entre los murmullos y críticas contra Ceja, se coló la información que Luis Florido y Sir William Dávila saldrán pronto de viaje para Washington. Está en la foto. Ahí está Pizarro con Pampelito y chamo, no tomes tanto. Te va a hacer daño. Marihuanita, señor vicepresidente Marihuanita Guevara. Todos de campaña, mire, se llego de Flu, y de Paloma. Distancia y categoría, pues. El multifacético de Ismael diciéndole a Ramaluchamo, dile ahí a Julio que me ponga. Yo soy chévere, anda. No te investiga nada lo que hiciste en la asamblea en estos días. Aquí van en la marcha, miren. Y aquí está el gentío, presente y siempre consecuente. Mételo ahí. Esa es la verdad. ¿Ah? Esa es la verdad. Otro patriota cooperante que andaba por ahí, me mandó esta foto. Una parecida a esa que dice, observa la gran concentración que salió de la plaza Abrión de Chacaito hacia la sede de la OEA. Como 100 personas, dice este, ¿no? Aquí va, ¿eh? Una vez evidencia que estas concentraciones son lo que causan incomodidad al resto de las personas que transitan por las calles a venir a la capital. 90 personas para trancar el tráfico. Una vez más hicieron el ridículo. No llegaron a marchar ni siquiera 200 personas salieron de la OEA. Ahí va, miren. Cabizbajo. Ah, la ciclovía, ¿verdad? Miren al Ramo Jalú recibiendo un besito de una camarada, pero del Egipto. Qué elegancia, ¿vale? ¿Ah? No les queda otro que reírse de ellos mismos, aunque el mismo Julio Borges, para Julio Borges le costó brindar una sonrisa a los camarógrafos. Me volvieron a quedar mal, dice yo. ¿Y esta vez? Una vez más dejan evidencia que no tienen poder de convocatoria. Cien personas trancando la vía. Qué pena, Dios, mi querido. ¿Quieren ver gente? Ya van a ver gente. ¿Lo tenemos ahí? Ya va. ¿Y ustedes van a ver gente? Mira. ¿Quieren ver gente, cuálido? Dale, camarada. Porque el gobierno sabe que no tiene ningún tipo de apoyo popular. Porque el gobierno sabe que el pueblo venezolano lo que quiere es votar y poder expresarse para el cambio en el país. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morbón. San Benito hecha ti un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito hecha ti un palo. Hemos cumplido con un objetivo de dar a cabo una movilización del pueblo y las fuerzas armadas juntos a una marcha administrativa para el fortalecimiento de la unión cívica militar. Los tambores ya resuenan por la vida. San Benito hecha ti un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito hecha ti un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito hecha ti un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Lo que hemos hecho hoy es una elección de moral revolucionaria, de dignidad revolucionaria y podemos levantarnos donde sea, que el mundo nos ve en la calle. Y yo le pido que levantemos la mano izquierda, nuestra mano que está ahí al lado del corazón, de donde sentimos, de donde amamos, donde amamos, donde recordamos a Chávez, a nuestros seres queridos, a nuestros héroes, y levantemos la mano y juremos. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, que no da descanso a mi brazo, ni repaso a mi alma, hasta vencer a la burguesía, al imperialismo, a los ven de patria. Y ser libre, soberano, independiente, juro ser leal a Bolívar, a Chávez, a Maduro, a la patria, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres. Juro que los vamos a vencer, juro que no volverán, juro que se nos va la vida, pero venceremos. ¡Venceremos! ¡En Chávez! ¡En Bolívar! ¡Lo juro! ¡Abajo el imperialismo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el socialismo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre camarada! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Pueblo! ¡La patria se defiende! Esa era una feria, ¿verdad? Ahí estaba, ¿no vieron? Estaban vendiendo carritos y gorras y franelas. Una feria. Y todos iban obligados, pónganse a creer. Yo me monté en un tanque que estaba ahí en la... en la... en la Valle Coche. Mire, yo leí la mano a ese teniente. No. Tiene el corrientazo de Hugo Chávez montado en un tanque. De la claridad que tienen esos compañeros oficiales de la Fuerza Armada. Muchachos y muchachos, muchachos, vale. Y caminamos... junto a ese pueblo. ¡Vamos! 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 Y nosotros caminamos junto a ese pueblo. Esas tomas, es una cosa impresionante. Nosotros nos parábamos en algún lugar buscando una altura para ver. Y hasta dónde llegaba la gente. Y ahí lo que estábamos es cualidad calentando el brazo. Ahí uno puede decir, Rondón no ha peleado. De verdad, verdad. El 23 de enero, así nos vamos para la calle. ¡Ey! Le voy a decir algo, escuálido, para que sepan. Como no nos caemos a coba. Ahí solo estaban 22 parroquias de Caracas. 7 parroquias de Miranda. 8 parroquias de Vargas. Pero usted se va, por ejemplo, para Yaracuy y le pregunta, ¿para dónde va si los escuálidos se vuelven locos? ¡Para Caracas! Se va para Carabobo y le dicen, ¡Para Caracas! Se va para Varinas y le dicen, ¡Para Caracas! Se va para Mantecala Pura y le dicen, ¡Para Caracas! No jueguen con nosotros. No jueguen con este pueblo. No, no se lo vamos a permitir. Usted no se merece, mire, pero... Dijera, José Ló, ni esto. Chavistamente, modos de arrugar de Carola. Esto está calientico. No lo he leído, es cosa en privada, lo voy a leer aquí. Ayer eran cabezas calientes que pedían fusiles para hacer la revolución de una sola vez. Sin contemplaciones, para arrancar de cuajo este capitalismo salvaje que nos engulle. Guerreros imbatibles que no conocían el miedo. Hasta que vi a algunos golpearse el pecho como quincón diciendo, diciendo el antichavismo, vengan a buscarme a mí, aquí, ya saben dónde estoy. Claro, entonces era una papayita porque tenían el escudo de Chávez. Al que le caiga le chupa. ¿No dicen así? ¿En el furrial dicen así? Al que le caiga, le chupa. Aquellos combatientes que se suponían temibles, a la primera balita les entró un frío. Les entró un frío en la espalda, que los entibió de un guamazo. Entonces, cada uno a su modo empezó a acomodarse como para no quedar mal. No tanto con los compañeros de lucha, sino con el enemigo. Ese que lleva 18 años amenazándose con su... a dónde te vas a meter. Para que en caso de una vaina quede claro que ellos son chavistas, sí, pero que no avalaban esta locura. Que no son maduristas. Que hasta Chávez se le opusieron en su momento. Se quitaron el disfraz de guerrillero añorante a la sierra maestra. Se sacudieron la rodilla, ya no más en tierra, y se vistieron algunos de equilibraditos y otros de hipercríticos. Innecesariamente empezaron a vociferar su postura a los cuatro vientos. Porque de eso se trata. De que sepan todos que ellos, aunque chavistas, no son así. Los equilibraditos se apoyan en una nefasta frase de lado y lado. Una frase de película Disney, que ignora siempre el contexto. Que se ubica en una irrealidad ideal y desde allí se pronuncia. Como si no estuviéramos viviendo un asedio terrible. Como si tuviéramos una oposición democrática. Que nunca dio un golpe de Estado ni montó guarimbas asesinas con francotiradores y guayas degolladoras. Ni saboteó la industria petrolera. Ni trajo paramilitares. Ni abogó por intervenciones extranjeras poniendo a Libia y Ucrania como ejemplo de lo que añoraban para nuestro país. Ni sabotea hoy nuestra economía. No, para el equilibradito eso no existe. Por eso, en medio de esa guerra dicen cosas como, como, hay que dejar la intolerancia de lado y lado. Ignorando de qué lado estuvo siempre la intolerancia. O cuando el presidente Maduro convoca por enésima vez al diálogo y la oposición lo sabotea, sale el equilibradito a exhortar a lado y lado. A deponer sus actitudes no dialogantes. Negando así la disposición del gobierno a dialogar y creyendo que está quedando chévere ante lado y lado. Los hipercríticos son otra vaina, aunque su finalidad es la misma. Que se sepa que ellos son chavistas, pero no son así. A diferencia de los equilibraditos que operan desde una irrealidad Hello Kitty, los hipercríticos operan desde la revolución perfecta. Así, citando al Che o a Lenín, despotrican contra cada movimiento que haga el gobierno para esquivar los cañonazos en esta guerra. Despotrican también contra cada disparo que hagamos de nuestras filas. ¿Qué disparos si aquí no hay guerra? Ni hay para ellos este antichavismo títere del voraz sistema imperial que no permite, que no perdona insubordinaciones y menos de países llenitos de petróleo. No, eso no existe. Para los hipercríticos lo único que existe son nuestras debilidades que deben ser resaltadas públicamente. Sí, en plena coñiza. Generalizándolas. Negando así a ese montón de compañeros que contra viento y marea le están echando una montaña de pelotas desde siempre. Honestamente, mayoritariamente, chavistamente. No solo negándolos, sino abandonándolos en plena pelea, porque qué rabia que el funcionario es un corrupto. Resguardándose en una queja pública, una declaración de principios individualísima que a nadie le importa. Asumiendo que la queja es la lucha, acusando de traidores a quienes no nos quedamos y seguimos peleando adentro. Porque Chávez dijo que criticáramos. Sí, y lo recuerdo clarito. Y también recuerdo clarito que dijo que la crítica se hacía hacia adentro con lealtad. Todo lo demás es daño y pantalla. En fin, que son modos de arrugar, modos de disfrazar el miedo, modos autopreservación ilusa que cree que el odio antichavista perdona. Y que si un día se hunde el barco, se hundirá solo del lado de los que no arrugamos y no del lado de lado a lado. Carola Chávez, Wordpress. Carola con su inteligencia. Carola con su sabiduría. Carola con su chavismo. Y entonces ahorita, ¿no? Como se creó el comando antigolpes, ellos corren bolas. Van a detener a Diosdado. Soy un perseguido del gobierno. Vengan a buscarme si quieren. Pantallero. ¿Pantallero? Nosotros ya sabemos con quién contamos. Afortunadamente contamos con un pueblo. Afortunadamente contamos con una fuerza armada. Afortunadamente contamos con unos trabajadores y trabajadores. Afortunadamente contamos con una juventud. Afortunadamente contamos con las mujeres, con los campesinos, con la patria. Y sobre todo, contamos con esta constitución. Por las malas, para ningún lado. Por las malas, para ningún lado. Y por las buenas, tampoco van a llegar. ¿Quién tenemos ahí? Manda aquí a los chicos bien, Smolatsky y el señor vicepresidente Marihuanita Guevara. Para salir del régimen de Nicolás Maduro. Pero no solamente salir del régimen de Nicolás Maduro. Sino, lo decimos sin ningún tipo de complejo, ni alergia, ni pudor. Es salir de Maduro para gobernar. Aquí no estamos diciendo, bueno, libera Melopoldo y ponle una banda presidencial, saca este y ponle... No, no. Aquí lo que queremos es que la gente elija. Es salir de Maduro para gobernar. Aquí lo que queremos es que la gente elija. Eso fue como a Marihuanita, no me tome ni bromas, esas raras ni nada de eso, ¿no? Eso fue como a Marihuanita. Marihuanita. Ellos son del mismo partido. Ellos son del mismo partido. Uno dice que hay que salir de Maduro porque ellos quieren gobernar. ¿Cómo harán eso? Por la fuerza, ¿verdad? Deben estar contando con el gobierno de Obama. Si Obama se va al 20, tienen que hacerlo rápido. ¿Qué día es hoy? 19, 19, 20. Ay, papá, está retardado. Para los que creen que es mentira, que el señor vicepresidente Freddy Guevara dijo que consumía drogas, ahí está. Que él solo se metía a Marihuanita, más nada. Él debe saber quién se mete ese más nada. Porque él lo dice así, yo no, yo no me meto solo a Marihuanita. Aquí tenemos otro video de quién... Dale. Y la única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror. Y por eso han fundamentado un grupo que ellos llaman el comando antigolpe. Pero el impacto de... Yo tengo una verga. Yo arrancaría en el ven y ahí tomo la circunvolación. Se forma un berguero de tráfico. La gente protestando. ¿De dónde se estiraría con esa marcha? Saliendo de dónde. Yo también la sacaría... La sacaría de Venancio. De Venancio o de Francisco Genio. De Francisco Genio. O por ejemplo, porque por ejemplo, a la altura hay que buscarse una buena calle. Y por ejemplo, la Sagrada Familia, que no es un corredor ancho. Es buena, esa calle es buena. La sacamos de ahí, ahí es de buena foto. Se atraviesa la circunvolación, se va a formar un bergeral. Vamos a estar ahí en media hora a protestarlo. Yo creo que hay que hacer una verga... Exactamente. Por una parte, la omnipresente amenaza del gobierno con poner presos a todo el mundo porque hay en marcha, dicen ellos, golpes de Estado y conspiraciones para derrocar al gobierno de Maduro. Montan gollas, fabrican expedientes, inventan conspiraciones. Esto a las veces sirve para reprimer, pero también le sirve como pote de humo para la dramática, la terrible situación que está atravesando el país. Está bien, y yo vi por aquí unos colectivos en Cate, que entonces es mejor prepararnos y ahí después nos reunimos. Pero ahorita ya le he hecho con esa línea, porque si nos sentamos después del 3, está bien. Está bien. Pero ya ellos sabrán que hay una contundencia, hay más firmeza. Totalmente, pero también no convence al 3, solo mira que nos desvierta el domingo. Eso, y lo segundo, después, bueno, reunirnos para buscar los recursos para movilizar nuestra gente. Cuenta con eso. Nos sentamos y armamos. Lo más importante, óyeme, yo creo que ya voy ahorita, que me den los puntos de salida para ir hacia, mire flores. Y después hablamos un temita ahí del oeste que yo. Sí, mucho oeste. Sí, yo estoy en Cate, y ya me he reunido con mucha gente en Cate, aquí donde vive mi mamá. Entonces, o sea, ya esto está casi listo. Dígale al jefe que eso es por su liberación, como yo se lo vi en la tarima. Que le sale bien, sí. Amén, esto es por la liberación del jefe. Claro, 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 en el nombre de Dios. Entonces, esto es... Puro niño de pecho y niñas de pecho. ¿Creen que, en verdad, nosotros estamos aquí jugando? Que lo que pasó aquí, 27, 28 de febrero, 4 de febrero, 27 de noviembre, lo que pasó el 11 de abril, los más de 300 campesinos asesinados por ellos, los más de 70 líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la gran mayoría mujeres asesinadas por ellos en toda Venezuela. Y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados y venga esa otra cachetada, que yo soy un buen cristiano. Está bien, pues. Voy a presentar a un señor que ahora sí, verdad, que rayó, llegó al... Entonces, no está frenando en el... ¿Cómo dicen? ¿En el ring, en la cosa? En el hierro está frenando. Pero como él piensa, un poco es entre la oposición. Lo que pasa es que no tienen coraje. Nadie se asuste con lo que diga este tipo. Pero es parte de la oposición. Mándalo ahí. Yo sostengo que el problema no es un golpe de Estado. Están equivocados los que creen que uno está proponiendo un golpe de Estado. Yo lo que estoy proponiendo, chico, que los que tienen las armas de la República en sus manos, en algún cuartel de Venezuela, digan, mira, Maduro, te vas pa'l carajo, chico. El cuartel no sé cuál se pronuncia hoy porque tiene que irse pa'l carajo este gobierno. Un cuartel. Yo sostengo que si ese cuartel, dirigido por el coronel tal, tiene, digamos, ese guaramo, bueno, al día siguiente hay ocho o diez cuarteles, veinte cuarteles, y ese cuartel desde esa noche es rodeado por miles y miles de activistas civiles y pedirían armas incluso. Si es un cuartel bien guarnecido de armas, caramba, sería útil que se le entregara muchas armas a personas responsables, porque empieza lo que debe empezar, o que lo que debió empezar hace mucho tiempo, el plomo. Porque la candela la hubo. La piedra, estamos cansados de echar piedra, estamos como si yo hubiera estado allá. Bueno, yo me solidarizo con los que han echado piedra y candela. Han quemado alcaldías, etc., que es sedes del PSUV. Pero, salta el plomo. El lío venezolano. Los chavistas resolvieron que se resuelve esa tiro, porque no se resuelve con democracia, ni con votos, ni con movilizaciones, ni con paseatas. No se resuelve con nada de lo que se ha ensayado, ni con votos parlamentarios. No son dieciocho años. A ver, ¿a quién hay que volver a convencer de la inutilidad de dieciocho años de práctica democrática, pacífica, constitucional, institucional, electoral? ¿A quién más hay que convencer de eso? De que eso es absolutamente ingenuo y empieza a ser idiota proponer eso. Entonces viene la parte de frente y dice, dictadura no sale con votos. Eso es cierto. Ajá. Pero le falta una parte de la frase. ¿Cuál es la parte de la frase? Ah, dictadura sale con plomo. No, eso no es golpe. Ah. Pero él aclara que ese es de allá. Que él se solidariza con los que lanzan piedras, degollan gente aquí, pero ese es de allá. Ah. Ah. Ponga el que viene, compadre. Mándelo. Y efectivamente hay personas que dicen esto es un saludo a la bandera, no va a pasar nada, esto tiene efecto político y no jurídico. Un momento. Este procedimiento está contemplado en la constitución venezolana y nosotros estamos enfrentando una dictadura militarista, cruel y criminal y por lo tanto sabemos que no van a acatar digamos de inmediato o espontáneamente una decisión que tiene esta magnitud, esta trascendencia. Por lo tanto tiene que ir acompañada por una agenda de lucha muy clara, muy digamos firme en distintos planos. Nosotros como Asamblea Nacional declaramos que Nicolás Maduro abandonó el cargo. Lo que corresponde constitucionalmente es que entonces el vicepresidente actual hubiera presentado el memoria y cuenta y pasáramos a convocar el excepcional. Entonces a nosotros nos han ido cerrando las puertas para poder expresar democráticamente lo que está en la constitución. Entonces estamos viendo cuáles son los requisitos y está esa figura que está en la constitución que es cuando el presidente de la república sea quien sea abandona la constitución y abandona lo que es su responsabilidad con el cargo. El desconocimiento que plantea la Asamblea Nacional a través de la tesis del abandono del cargo en nuestro criterio ineficaz inoficiosa inútil ese planteamiento en mi criterio no tiene ningún soporte constitucional jurídico y por el contrario genera unas expectativas que a la postre se van a convertir en grandes frustraciones. en 30 días veremos si el resultado que plantearon algunos que dijeron no es que si se declara el abandono del cargo en 30 días tenemos elecciones eso es una gran mentira eso es engañoso eso no se le puede hacer al país. Desde que llegaron y dijeron no este lo que pasa es que ¿cómo se llama este? ¿qué está hablando ahorita ahí? Henry Falcón es chavista no no Henry Falcón es un traidor eso de quedarnos claro a todo él es un traidor lo que pasa es que él quiere ese jefe en la MUC y nos lo dejan le quiere montar su ¿cómo se llama? su tercera vía tercera vía sí Tony Blair Tony Blair Tony Blair y Falcón tercera vía y tiene su propio proyecto y tiene encuestadoras que dicen no el centro es el más grandote los chavistas apenas tienen 3% ¿está bien? 3% ¿y dónde salió tanta gente el sábado? ¿y de dónde va a salir tanta gente el 23 de enero? son sus peleas nosotros nos hemos mantenido muy claros y unidos excepto como los llama aquí mi querida Carola los equilibraditos ¿dónde está la cosa? por aquí equilibraditos hipercríticos ¿y quién es el otro? son dos ¿no? equilibraditos e hipercríticos ¿dónde se nota usted? chavista radical total y absolutamente aquí yo tengo un video que me lo pasaron y yo no estoy de acuerdo con él pero yo lo voy a pasar porque no me estoy de acuerdo con el título dice Capriles sea hombrecito el título es Capriles obligado a nada ¿verdad Capriles? no claro ¿quién va? nada obligado a nada es el que viene ¿no? ¿ah? vale Capriles como tú quieras escuchen escuchen lo que es que es verdad no tienen coraje vale escuchen sus contradicciones de una misma persona en dos semanas en una semana dale ahí para que tú veas si bien si bien yo no no se trata de convertir esto en un espacio de acusación yo sí le digo aquellos que negocian con el gobierno que negocian tras bastidores que tienen actitudes muy extrañas con el gobierno que con nombre y apellido lo vamos a decir con nombre y apellido vuelve el perro arrepentido porque en todo este este torbellino yo veo muy interesado el gobierno en tener su propia oposición en organizar la oposición oficialista la oposición la oposición que el gobierno quiere y pero tú crees que en la oposición haya gente tan ingenua bueno yo no sé si gente tan ingenua pero gente que de repente cree que hay que sobrevivir o que ve o que ve que es un momento para la sobrevivencia ¿a quién ves tú en eso? no yo no yo entiendo que hay gente que le encanta que yo me convierta en el en el disparador con nombre y apellido lo vamos a decir con nombre y apellido ¿tú crees que en la oposición haya gente tan ingenua bueno yo creo yo no sé si gente tan ingenua pero gente que de repente cree que hay que sobrevivir o que ve o que ve que es un momento para la sobrevivencia ¿a quién ves tú en eso? no yo no no yo entiendo que hay gente que le encanta que yo me convierta en el en el disparador ah bueno pues en el disparador ¿a quién? yo soy inocente y no sabía que era eso mira porque con este yo quiero cerrar por hoy por ahora los videos ya va ya va ahorita tú sabes que ya en el pueblo de uno en el furrial decían llevaban unos bichos que unos músicos ¿no? un grupo musical X los decían los raspacanillas porque era música esa medio raspacanillas ¿qué le dicen? ajá lo que saliera entonces yo decía un sec un sec eran como ¿cuántas ocasiones tiene un sec? como seis ¿ve? un sec le toqué el ahorita no te asustes no te asustes ya va vamos a ver el del el del papa y el cura este compadre compara nada más lo que dice el papa con lo que dice mi camarada digo perdón el señor López Castillo ya va todavía tú no cantas todavía ¿lo tenemos? si no seguimos hablando aquí mándelo por lo tanto no creemos en el socialismo comunista fracasado pueblo querido somos demócratas creemos en la democracia no es un problema que afecta solo a Italia o algunos países europeos es la consecuencia de una escelta mundial de una es la consecuencia de una elección mundial de un sistema económico que provoca esta tragedia que porta a esta tragedia un sistema económico que ha un sistema económico que tiene en su centro un ídolo que se llama dinero la vida buena y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos propone la buena vida quienes hoy estamos aquí de orígenes creencias e ideas diversas tal vez no estemos de acuerdo en todo seguramente pensamos distinto en muchas cosas pero ciertamente coincidimos en estos puntos este sistema ya no se aguanta no lo aguantan los campesinos no lo aguantan los trabajadores no lo aguantan las comunidades no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra la hermana madre tierra como decía San Francisco un padre que le da alergia al comunismo y el un padre no un señor de esos que tiene sotana que le da alergia al comunismo y le da alergia al socialismo y un papa que dice que el cristiano el comunista se parece a los cristianos y aquí si mañana aquí en Venezuela le preguntaran a Urosa a Líker y a su combo dijo Maduro no te metas con la iglesia que yo no me meto con tu gobierno la iglesia no se mete con el gobierno la iglesia no la jerarquía eclesiástica están asustados y dicen porque hay un amigo mío por ahí que está de viaje para Roma un amigo mío que está de viaje para Roma y es amigo de Francisco y aquí la jerarquía eclesiástica lo odia también tiene no puedo decir quién pero está por allá con Francisco ustedes van a saber quién porque sabe por dónde va a ir la misión milagro la gran misión milagro va para Mozambique María va a ir para Mozambique donde hay un ya les voy a decir la situación es muy grave ya con el tema de asistencial de los países más pobres seguro que mañana van a chillar los escuarios de aquí pero esta revolución es no sólo nacional es continental y es universal es la revolución bolivariana chavista alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina y aquí en este escenario y en el mundo perdón y en el mundo entero también eso es correcto y en este escenario alerta alerta que está Cristóbal Jiménez desde Mantecal para el mundo hasta el Furrial va a llegar arranque gracias La Biblia La Biblia La Biblia Como estoy acostumbrado Voy a pedir un aplauso esta noche para Leonardo Y ahora rojo Ávila Tengo que decirle un verso, tengo que decirle un verso a todos los diputados Y esta noche en el programa, en el programa son parte de los invitados Les voy a regalar un verso y también traigo un caballo También les traigo un caballo, una canción más bonita cuando vaya pa' mi estado Y recordando a Robert Serra, lo vivimos recordando Era un joven luchador, un joven venezolano Un saludo a Pamaduro que aquí nos esté escuchando Con Alpa Cuatro y Maraca Hoy amanece cantando Como amanece luchando hombre revolucionario ¡Señor Diosdado Caballo! Diosdado Caballo lo quiero felicitar Por el programa que tiene, por el programa que tiene con sintonía nacional Llega mi felicitación hasta el pueblo del Furrial Hasta el pueblo del Furrial Recorre todo oriente y llega hasta Mantecal Y llega hasta Mantecal Así es el arpa llanera Cuando me pongo a cantar Si me llega inspiración y me pongo a improvisar Yo canto con sentimiento, mi canto no es comercial Y ya no lo me cobró por enseñarme a cantar Voy a dejar un verso Verdad caramba con todo mi corazón A la gente Robert Serra Que Robert está vivo también para María León Para Diosdado Cabello que es el hombre animador Que sea un gran conductor Él se vino de Monaga con todo su corazón A estudiar a Maracay A estudiar una profesión Un ingeniero electrónico Un valor de esta nación Porque el 4 de febrero Entró a la revolución Con el comandante Chávez Iba a disparar un cañón Un aplauso para Diosdado En medio de la reunión Aquí con el mazo dando Le dejo mi inspiración Yo me tengo que morir En el pie del pabellón Yo tengo que defender A nuestra revolución El suelo de Simón Bolívar El padre libertador La gente Fabricio Ojera Que ese era un gran autor Porque ese fue un gran autor Era un hombre periodista Y ese fue un gran luchador Nos ha dejado su ejemplo Nos ha sembrado su amor Esta noche aquí en Caracas Hoy escribí una oración Le dedico mis canciones Al público en reunión El círculo militar Le regalo esta actuación Con arpa cuatro y maraca Con todo mi corazón Y si no me traen un arpa Que me traigan un tambor Para que vean que yo soy Un hombre trabajador Que al pie de la arpa llanera De gran universación Con arpa cuatro y maraca Le dejo esta invitación Y aquí Diosdado Cabello Que es un hombre luchador Yo he comparado a Diosdado Con un tanque y un cañón Con un tanque y un cañón Es el hombre que defiende Nuestra revolución Ávila Vamos a poner a cantar Ávila Bueno aquí está Gloria Perdón hija De esa leyenda De Neas Perdomo Al Yagual Vamos a poner a Gloria A cantar una canción ¿Quién? Mervin 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 Buenas noches Un saludo Revolucionario Caluroso Inmenso como nuestro llano Como ese llano Que amó Y continúa amando Esta tierra venezolana Al comandante eterno Hugo Chávez Frías Para ellos Para su familia Para el presidente Para ustedes Con mucho cariño Recordando Como hija de ese baluarte Don Eneas Perdomo Y a quien le corresponde Hoy día En esta revolución Representar su nombre Aquí estoy Como una llanera que soy Cajón de Arauca Cureño Para todos ustedes Alfa maestro Hace años Que no te veo Que no te veo Cajón de Arauca Cureño Como te recuerdo Aquí Hoy yo lo vi Con cien lenguas De por medio Tus sabanas Parejitas Tus rebaños Y vaqueros Cielo y palmas Cariñosos Besándose allá A lo lejos Mayo te cubre De verde Mayo te cubre De verde Cielo y palmas Alineos Sabaneros Y vuelve La garza blanca Vuelve La garza blanca Junto con Los aguaceros Gracias Felicidades Cristóbal Con mucho cariño Tomenal 243-257-6000-6000-8000-10000- Jews Y los caroceros se desparman en vuelo para cubrir de blancura y de blancura el rostro de los terceros. Del alma salen las coplas, vibrantes de sentimiento, Venezuela, y por eso alma y cariño. Hay de sobras en el viento, cajos de araucapureño, cajos de araucapureño, corazón del llano adentro, en el mío te llevaré, en el mío te llevaré, mientras me lata en el pecho. Gracias, Selejama de Huarico. Gracias, Comandante. Quiero comprar para ti una casa bella. El señor Rosas y claveres al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas. Quiero comprar para ti una casa bella. Quiero comprar para ti una casa bella. Y de la puerta, de la puerta a los balcones. Tus latidos y tus ojos de castellas. Quiero sentir, sentir, sentir que los ladrones no te podamos bailar en este volumito Como te baila, esto duele a los apurecios Uno tampoco a todo mi camino, no te llenar para el maestro que viene Quiero comprar para ti una casa media, de tener rosas y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar ¡Canten! Quiero comprar para ti una casa media, de tener rosas y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa media, de tener rosas y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu parra santinela, pasé la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela, no deje chica que se metan los ladrones Donde podamos bailar ese goropito, como se baila en todo el llano apureño A punta y soca, poco a poco y pangadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se rompan con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa media, de tener rosas y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se rompan con el ruido de la mar Bueno ¡Vamos con el cumpleaños! ¡Acredete! ¡Ay, qué noche tan preciosa! ¡Es la noche de tu día! ¡Todo lleno de alegría! ¡Y en esta fecha natal! ¡Tus más íntimos amigos! ¡Esta noche te acompaña! ¡Te saludan y desean! ¡Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad! ¡Por mi falta de sueño! ¡Llevo de lindos que se veía! ¡Todo lleno de alegría! ¡Y en esta fecha natal! 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 ¡Un cumpleaños feliz! 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 ¡Rober vive, vive, vive! ¡Marita sigue, sigue! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Viva, Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Gracias!